Gracias por estar con nosotros estamos en vivo y pues muy contentos aquí en este programa del gran aviso tengo el gusto de tener a Alejandro Yañez Estrada que siempre participa conmigo gracias Alex por estar con nosotros pues ahora tenemos un invitado de lujo estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros porque mucha gente nos ha escrito por favor entrevista a Javier Aidal por favor por favor siempre lo presumirá que lo contactemos porque yo no lo conozco más que de lo que escucho en las redes de él y algunas entrevistas así que le doy la más cordial bienvenida Javier bienvenido a Mundo Católico Muchísimas gracias a la señora Valderrama y a don Alejandro es un placer de estar aquí muchas gracias por su muy amable invitación A ti a ti por aceptar la invitación un saludo a Marcelo que nos puso en contacto Marcelo ah no o Cristin fue Cristin Bacon Cristin Bacon Cristin Bacon sí pero también un saludo a Marcelo porque Marcelo me había sugerido un buen amigo de Argentina así que lo voy a decir solamente una vez y me voy a ir al español Xavier Reyes Airal bienvenido yo soy muy contento con tu participación aquí y le vamos a llamar Javier en honor a que también hable español yo trataba de esmerarme con su pronunciación francesa pero Javier sí mi español es a veces un español de cocina entonces muy francesizado ruego vuestra indulgencia vale totalmente aceptado vale sí pues mira ese sí te comento que en la conversación previa que tuve con con Javier hace como un mes yo creo bueno primero que nada me viene a la mente que me quedé sin batería porque me subí al auto a mantener la conversación y era de noche y no me di cuenta que que no encendí el motor más que la carga y las luces prendidas pero tuvimos una conversación muy interesante muy prolongada muy a detalle con respecto a diversos mensajes que por una u otra razón no habían salido a la luz de profecías y revelaciones de la Santísima Virgen dada en diferentes lugares y que pues de manera providencial han han visto la luz y que Javier eh ahorita nos platicará de su experiencia y como es que se encamina en este sendero eh pues las descubre las recopila y las ha dado a conocer y antes de cederte la palabra Javier quisiera yo decirle a nuestra audiencia que recordarle que todos estos programas que hacemos en torno al aviso y relacionados con los últimos tiempos tienen como propósito que nos convirtamos no no estamos diciendo va a haber castigos horribles no estamos dándole sentido erróneo hollywoodense a la palabra apocalipsis que significa revelación que de hecho en la en la boda judía cuando el novio eh le quita el velo que cubre a la novia a la esposa esa la palabra eh significa en griego revelación ¿no? se muestra entonces eh hollywood se ha encargado de meternos en la cabeza y seguramente muchos católicos también lo hemos hecho ronamente de pensar y decimos esto se pone apocalíptico eh en un sentido de de hecatombe de de desgracia de infortunio y no se trata de eso se trata de que hagamos una reflexión de lo que en contraparte estaría ocurriendo si no nos convertimos si no seguimos las enseñanzas de Jesús si no estamos en amistad con Dios entonces eh es ese propósito de estos programas para que lo tomen en cuenta y la invitación siempre ha sido siempre hay un mensaje de esperanza en las advertencias de mamita María básicamente lo que nos está diciendo cuidado ahí hay una clavija o un outlet que te puedes electrocutar si sigues en ese camino y ella lo que nos hace es prevenirlos así que Javier pues bienvenido te dejamos el micrófono y si nos permites preguntaremos o interrumpiremos cuando haya por ahí alguna cuestión a saber por favor cuento con ustedes tengo tendencia a hablar y hablar y hablar entonces cuento para que me van a interrumpir y estoy mirando aquí a la derecha toda la cantidad de sus tres espectadores y veo tantos simpáticos bienvenidos de nuestra gente bendiciones etc muchísimas gracias de antemano a todos sus tres espectadores son sumamente amables pues con su permisión me gustaría primero antes que todo presentarme para los que no me han visto anteriormente solamente para explicar de dónde vengo y de dónde viene la credibilidad de lo que os voy a mencionar esta noche soy francés he nacido en Normandía he crecido con los jesuitas en París sí los jesuitas pero son buenos enseñadores por eso que mis padres nos enviaron en la escuela de San Luis de Gonzague ¿no? Franclan y bueno durante los años 1990 a través uno de los contactos de mi padre nos pusimos en contacto con el reverendo padre René Lorota que hicieron después un monseñor antes que se murió trabajé con el reverendo padre René Lorota por aproximadamente ocho años y después seguí mi relación amical con él por unos tres años más hasta que se murió en 2017 después que lo hicieron un monseñor el padre René Lorota se hizo ciego en los últimos años de su vida pero será siempre reconocido por lo menos por los americanos como el más grande mariólogo de la iglesia en su tiempo los americanos lo llamaban el Jacques Cousteau Mariano porque aún se parecía a él siempre vestido de la misma manera con el blanco negro y hablaba con él y se parecía aún de apariencia al comandante Jacques Cousteau pero él ha sido instrumental yo diría aún la piedra angular en el proceso de recognición del caso de aparición de San Nicolás en Argentina saludos a nuestros amigos argentinos aquí también ha sido instrumental en la recognición o el proceso de recognición de las apariciones de Betania en Venezuela ha sido también él la razón por la cual las apariciones de Kibejo en Rwanda en África Central han sido aprobadas gracias a él y a su equipo científico también las apariciones de Soufanié en Siria han sido reconocidas gracias a los estudios profundos y metódicos del reverendo padre Joni Laurent también el padre Laurent es conocido y archiconocido por lo menos en Francia por haber escrito una verdadera librería de libros marianos tanto como sobre Bernadette Soubirous la vidente de Lourdes en Francia como de Catherine Laboure en la rue du Bac en París de donde viene la medalla milagrosa y escribió también gracias a su colega el reverendo padre Cortville el famosísimo libro sobre la Salette y sobre sus secretos que han sido descubiertos después que desaparecieron y nos hemos enterrado como pero después que desaparecieron al final del siglo XIX el padre Cortville los encontró por accidente en las profundidades de la librería del Vaticano en 1999 en una caja de hierro que estaba con una pequeña gordita atada y el sello del arzobispado de Grenoble en Francia eso ha sido una inmensa revelación que la providencia divina ha permitido ser liberada ahora esto es quien soy yo he trabajado como le mencioné con padre Laurentin sobre un caso en particular escribí en Francia ya y publiqué varios libros sobre esos casos que fueron traducidos después al italiano al alemán al croata y hasta al japonés y finalmente después de unos años que terminamos nuestro trabajo el padre Laurentin se puso en contacto con los clientes con las cuales nosotros trabajábamos yo decidí empezar mi vida en ese tiempo yo tenía apenas 25 o 26 años el padre Laurentin podría haber fácilmente sido haber sido mi abuelo pero la razón por qué nos entendíamos tan bien en Francia y también cuando yo estaba aquí y en el otro lado del Atlántico era porque veníamos del mismo círculo social de Francia él hizo la segunda guerra mundial en 40 cuando los alemanes empezaron a entrar en Francia se juntó bajo los colores de Francia toda mi familia en ese tiempo puso el uniforme y las armas para defender la nación y no aceptábamos la noción de el armistice con Adolf Hitler en septiembre de 1940 hasta el punto que mis tíos fueron con el general de Gaulle para juntarse con él y empezar las nuevas unidades de Francia libre todo eso nos hizo un puente aún entre nuestras generaciones que hizo que nos apreciábamos mucho y rápidamente yo aprendí a callarme a escuchar observar y callarme me pareció la cosa la más inteligente en vista de este personaje que de verdad ha dejado una inmensa traza atrás de él bueno después de unos años me casé con una americana tengo dos pequeños niños bueno no son tan pequeños ahora pero son francoamericanos y adorables practicantes y empecé en ese momento cuando todo me andaba tan bien y me sigue andando muy bien estaba muy confortable y no tenía la menor intención de salir de mi pequeño mundo tenía estabilidad una familia que yo adoraba que yo adoro niños de sueños y andando a la misa y una vida totalmente balanceada hasta que finalmente me daba cuenta que manteniendo una mi atención sobre diferentes casos de apariciones más corrientes vamos a decir empezaba como decimos en francés a tener las hormigas en los dedos y para mí era una manera yo pensaba yo sigo pensando una manera de decir merci merci a Dios por lo que todo me ha dado desde que soy chiquito merci por la vida que me ha acordado pero el problema era que tuve varias discusiones con mi esposa era que trabajando en este nuevo plano uno se exponía uno se va a exponer y obviamente me iba a ser muchos amigos no dudo puedo ver con tanta emoción la gentilez de la gente escribiendo mensajes pero también enemigos y muy poderosos en Francia se decía padre Laurentin me decía tú sabes Javier la masonería es el primer enemigo de la iglesia y en Francia para entrar en los altos niveles en las grandes estaciones sociales de Francia hay que entrar en una lodge o otra pero es muy fácil una logia si es muy fácil de entrar en esas logias pero uno sale de esas los pies primeros muerto exactamente esas fueron las palabras del padre Laurentin a mi mis padres se lo expliqué al padre Laurentin me hicieron dar me hicieron darles mi palabra de honor tanto a mi como a mi hermano Philippe de nunca en nuestra vida nunca entrar en una de esas logias ni de trabajar de cerco de lejos con estas organizaciones mis padres nos hicieron dar nuestra palabra de honor y tengo todas las intenciones del mundo hasta mi último día de respetar esa palabra ahora os explico eso porque los mensajes este libro que escribí con el acuerdo al fin de mi esposa es un libro que tiene una importancia sumamente alta esta emisión que ustedes han organizado ahora yo tomo la libertad de decir es considerablemente más que una conversación alrededor de una mesa de café vosotros hablando de esto de estos temas que vamos a abordar ahora estamos literalmente presentando un mensaje que viene literalmente del cielo para los fieles y que en muchas ocasiones han sido escondidos de manera calculada por las autoridades y la hierarquía de la iglesia son cosas que créanme no encuentro ningún placer a decir pero hay que recordarse que nuestro señor Jesucristo ha sido crucificado por la verdad aún el Pilata le pidió y que es verdad la verdad es Cristo en el mismo y por consiguiente aunque la primera cosa que digo es que hay que mantener fidelidad a nuestra iglesia rezar antes que todo para el Papa y para la hierarquía es más importante no obstante de la opinión que uno pueda tener de la política o la dirección hoy en día adoptada por la iglesia católica por la hierarquía de la iglesia católica pues me gustaría llevar vuestra atención del hecho que la iglesia católica romana y apostólica es usted don Alejandro es usted señora Valderrama somos nosotros eso es la iglesia católica Roma el Vaticano es la hierarquía nada más por otra parte en relación a los mensajes de este libro empecé traté de empezar en orden cronológico sí y no pero empecé primero con las apariciones aprobadas y reconocidas tanto por el arzobispo de Grenoble que por el dicasterio de la doctrina de la fe en 1850 la aparición porque hubo solamente una sola aparición en La Salette en 1846 si mi memoria me sirve yo creo que fue el 9 de septiembre del 1846 19 19 de septiembre gracias la vida desapareció a Maxime Giraud y a Mélanie Calva dos pequeños pastorcitos que apenas sabían sus A's y sus B's no apenas habían escribido su nombre y en el curso de esta aparición la Virgen María dio un mensaje cuya importancia nunca ha sido nunca encontró su igual yo diría tal vez con las apariciones de Fátima pero en el tercer secreto y vamos a entrar en eso también pero el mensaje es de una gravedad inconmensurable aún después la Virgen María dio un mensaje privado secreto a Mélanie Calva la pequeña niña y después un secreto entre paréntesis que el pequeño Maxime Giraud no podía escuchar no podía oír y después se dirigió a Maxime Giraud y le reveló un secreto a él también con una misión que Mélanie Calva no podía oír vale voy a reducir rápidamente y dar una idea general de los mensajes del secreto de La Salette cuya importancia como les mencioné es una piedra angular en la historia de la Iglesia Católica y que por de manera muy calculada como se lo mencioné inicialmente aunque ha sido aprobada tanto por la arsidiócesis de Grenoble como también por la el dicasterio de la la doctrina de la fe en el Vaticano declarándola como siendo digna de creencia y permitiendo el culto en La Salette lo que es el nivel más alto de recognición del Vaticano sobre un lugar de aparición cualquier el arzobispo porque el mensaje de La Salette el secreto de La Salette era tan difícil a tragar que pensaba que primero era inadmisible tanto para la Iglesia como también para el régimen político del tiempo y futuro y se lo voy a revelar parte del mensaje y del secreto de La Salette anunció primero la guerra franco-prusiana la primera guerra lo que es después una guerra que empezó con el emperador Napoleón III que yo creo no es muy popular en nuestro país tampoco por consiguiente Napoleón III ha sido literalmente criticado por Nuestra Señora como un hombre consumido de una ambición que lo hizo borracho de su propia idea de sí mismo siendo el sobrino de Napoleón Bonaparte trataba de llenar zapatos que tal vez eran un poco demasiado grandes para él como lo demostró tanto en México unos años antes y después con la guerra franco-prusiana que terminó con un desastre para Francia perdiendo la región de Alsace y la región de Lorraine de donde venía y nació Santa Juana de Arco vale además durante esa guerra el pobre emperador francés fue capturado y hecho prisionero jugaba a juegos chess games con el Kaiser Exactamente al final cuando la paz fue firmada la capitulación una capitulación humillante después de haber perdido una parte sumamente importante de nuestro país a Prusia que se hizo el primer Reich Napoleón Bonaparte era tan humillado que decidió de no regresar a Francia sino de regresar de ir en exilio con su esposa Eugénie en Londres vale en Inglaterra y ahí entra una de las partes más importantes del secreto de la Saler la Virgen dio por mensaje y por tanto a Melaní como a Calvá que el día llegará en que Francia en el momento más difícil de su historia cuando estará en sus rodillas será salvada por un hombre del momento que será nadie más que el descendiente directo de los reyes franceses mártires hay que ser francés para entender lo que quiere decir eso los reyes mártires en Francia son conocidos como su alteza el rey Luis XVI y la reina Marie Antoinette de acuerdo con la ley salica francesa la loi salique para que una persona sea descendiente de la familia real y digno heredero de la corona debe seguir ser subjeto de la ley salica que quiere decir debe ser descendiente siempre por la línea masculina de la familia real Luis XVI su hijo su hijo su hijo su hijo etc etc la virgen explicó que esta persona del momento será el digno descendiente de Luis XVI y Marie Antoinette y será llamado a venir a Francia en el momento más difícil de su historia lo mencionó a Melanie Calvá y a Maxima Giraud lo escribieron en una carta individual que cada uno mandó al Papa del Tiempo y Maxima Giraud agregó que al no más tardar podría ser en el primer cuarto del siglo XXI quiere decir ahora una de las misiones también que fue enviada y entregada a Maxima Giraud unos años después cuando creció y se hizo hombre era de ir a ver el heredero del tiempo o pensado pensado como heredero de la corona de Francia el conde de Chambord que vivía en el tiempo en Austria en el castillo de Falsta ustedes van a entender de la relación en ese momento después de la guerra franco-prusiana como os lo mencioné el nuevo gobierno francés abandonó el tercer empirio y volvió a las normas de la república y en ese momento hubo nuevas elecciones en las cuales los nuevos deputados del parlamento fueron en su gran mayoría monarquistas guayalistas ¿me entienden? en ese momento la mayoría de los deputados quisieron volver a hacer una restauración de la monarquía en Francia y pensando que Luis XVII en efecto el hijo de Luis XVI y de María Antoinette había muerto en 1793 en el cárcel que se llamaba Le Temple un niño de 10 años señores pensaban que el verdadero heredero era el sobrino de Luis XVI que era el conde de Chambaud que vivía en el tiempo en exilio también en Austria la verdad entre una breve paréntesis cuando hicieron una autopsia del cadáver del niño en el temple encontraron que la autopsia era de un adolescente de 14 años no de un niño de 10 años y el doctor que se encargaba inicialmente del pequeño Luis Luis XVII había increíblemente desaparecido de la naturaleza nadie sabía donde apareció y no podía dar su testimonio que efectivamente el cadáver de ese niño de 14 años no era en efecto el príncipe de Francia bueno en ese momento una delegación de los deputados de Francia después la caída de Francia con la guerra de Prusia fue enviada a Falstaff para encontrar el conde de Chambaud y ofrecerle la corona venga el conde de Chambaud señores era un hombre ejemplar admirable católico consumido de amor por nuestro señor la virgen y la iglesia católica romana y apostólica practicante un ejemplo hubiera sido un tremendo rey para Francia y aceptó inicialmente la proposición entonces el comité regresó de volver a París con toda la papelería para que firme y que procede adelante con la procedura original ahora era ahí donde entró en la escena Maxime Giraud a través de varios contactos y amistades de alta sociedad francesa que se contactaron con el conde de Chambaud le pidieron le rogaron una audiencia para el joven Maxime Giraud fue finalmente aceptada y el conde de Chambaud tenía por mejor amigo el conde de Vincay que también actuaba como su secretario y asistente y pidió que se llamaba Henri también y pidió a su amigo Henri mira Henri este famoso vidente que todo el mundo habla en Francia me quiere ver me quiere hablar yo no sé de qué me quiere hablar pero quiero que estés presente que seas testigo vale y el conde de Vincay dijo como no caballero por supuesto estaré puedes contar conmigo cuando el día llegó Maxime Giraud miraba el castillo sumamente intimidado venía del pueblo había servido en las fuerzas armadas francesas pero era un hombre del campo muy sencillo sin ninguna pretensión el sal del país el sal de Francia bueno venga cuando entró finalmente se sintió alrededor de tanto del conde de Chambaud que lo miraba con altura y del conde de Vincay tomó una gran libertad y dijo al conde de Chambaud mire su gracia tengo un secreto para usted de Nuestra Señora pero lo puedo revelar nada más que usted perdóneme su gracia hablando al conde de Vincay pero no lo puedo decir en frente de usted enseguida sin esperar una instrucción del conde de Chambaud su amigo no es posible Dios mío no es posible ¿cómo? ¿me vous en êtes sûr? ¿cómo? ¿está usted seguro? y ahí por la primera vez había visto el conde de Chambaud tragar sus lágrimas finalmente tratando de mantener un estilo flegmático el conde de Chambaud con una sonrisa forzada plástica llevó el joven Maxime Giraud al conde de Vincay y salió de su bolsillo un rollo de monedas de oro para agradecer al joven lo que era una fortuna en el tiempo el Maxime Giraud no aceptó y le dijo su gracia le agradezco pero los servicios las misiones de la Virgen María no se paran en este mundo entonces nada más el conde de Chambaud le convirtió de aceptar el precio del boleto para regresar por tren desde Pfalstaff a la Salette en las Alpes Franco-Italianas ¿vale? al fin cuando se fue el conde de Chambaud habló con el conde de Vincay todo eso se lo digo porque el conde de Vincay escribió todo eso relató todo eso en una carta que escribió a su esposa y a sus hijos todo esto está en el libro Revelaciones y de repente le explico mira Henri lo que este joven me dijo es increíble me anunció que la Virgen le reveló el secreto que mi primo Henri XVII Henri es Enrico en español ¿vale? perdón Luis es Luis que mi primo Luis XVII sobrevivió sobrevivió el temple y que el cadáver que encontró allá era el de un niño otro niño que estaba mudo que estaba enfermo de la cabeza pero mi primo Luis Luis XVII sobrevivió y salió del país me dijo me anunció que tiene por destinar de tener un descendiente que vendrá al rescate de Francia al peor momento de toda su historia y que a mi no me corresponde el trono de Francia por consiguiente no lo puedo aceptar pero esto debe mantenerse un secreto y será revelado solamente en el tiempo de Dios que interesante eso es parte del secreto de Lazare escondido calculadamente por la iglesia local del tiempo pero ahí no se termina el secreto es todavía más va a ser un shock lo que les voy a decir sigo con el asunto de repente siguió estaban caminando en el jardín del castillo y le dijo déjame necesito estar solo y empezó a podía oír desde lejos llorar y decir se está enjuayando se está enjuayando no finalmente tenía que dar una explicación al comité de los deputados que iban a regresar unos días después con la papelería para aceptar el trono de Francia pero no les podía decir la verdad porque había prometido dado su palabra que eso se quedaría un secreto hasta que el tiempo de Dios venga vale el comité regresó con la papelería y el conde de Chambaud llegó con un pretexto para no aceptar la corona y era el siguiente dijo señores y eso es en todos los libros de historia en Francia señores os agradezco por vuestra proposición y la acepto del fondo del corazón pero con una sola una sola condición que cambiemos la bandera de Francia que es azul blanca y roja por la la bandera tradicional de mi ancestro Luis XIV que es una bandera azul con fleurs de lis doradas esa o la blanca con fleurs de lis doradas y o sabía pertinamente bien que era una proposición que nunca los diputados de la república iban a aceptar o podían aceptar hubiera sido una otra revolución y dijeron pero su alteza no podemos hacer eso usted debe entender usted es nuestra última chance para la restauración no tómenlo o quítenlo por supuesto regresaron sumamente frustrados y había una un periódico francés sumamente popular en el tiempo me olvido el nombre que le hicieron una entrevista a uno de los diputados y el diputado contestó el conde de Chambord no aceptó la corona de Francia por un pañuelo ahora ustedes señores conocen uno de los secretos de la Salet que en el tiempo por razones que eran inexplicables los franceses por muchas generaciones trataban de entender que era la razón del conde de Chambord de no haberlo aceptado ese era uno de los grandes secretos de la Salet la venida futuro de un gran monarca que sería el descendiente de Luis XVI y Marie Antoinette tenemos con el segundo capítulo de mi libro La Frodette con Marie-Julie Jeuny eso fue la piedra angular de mi libro tomé tres años casi tres años estudiando el asunto de Marie-Julie Jeuny en el cual confirma exactamente lo que sucedió en la Salet y aún da el nombre del futuro rey de Francia que está a punto de conocer ¿creen que se los digo ahora o esperamos que lleguemos a La Frodette? Esperamos para que haya suspenso y Javier aquí una cosa nada más yo comenté en una charla con amigos recientemente que el mundo se restauraría a través de un rey y esta persona con quien yo hablaba una buena católica pues se rió y me dijo ¿cómo crees que vamos a llegar a esos tiempos antiguos? y si nos pudieras nada más muy breve decir cómo Dios siempre ha designado el gobierno de la humanidad a través de sus reyes y precisamente cómo eso fue un centro de interés el punto de interés de la masonería de destruir la monarquía en Francia ¿no? sí bueno y en el mundo en Francia sí claro y en el mundo por supuesto ustedes tienen una aparición la cual escribí también en mi libro Nuestra Señora del Gran Suceso en Quito en el cual la Virgen mencionó y hizo profecías eso fue en el siglo XVII mencionó y hizo profecías sobre la masonería que todavía en el tiempo no existía recuérdense que la la forma sonrida de hecho fue formalmente constituida en el año 1717 empezó en Escocia y de ahí se propagó en Inglaterra y de ahí en Francia de donde viene la revolución y de ahí en el mundo entero se dice y es bien conocido que el marquis de Lafayette y el general Washington los dos y se hicieron muy buenos amigos porque los dos eran masonicos pero en fin para regresar a nuestra historia esa era la primera parte bueno en respuesta a su pregunta la masonería francesa la masonería punto aparte ha sido siempre la enemiga número uno tanto de la monarquía francesa que de la iglesia católica siempre pero la la enemiga jurada desde 1717 es bueno de saber que desde el año de su concepción en 1717 hasta hoy en día la masonería no ha sido condenada menos de 25 veces por cada papa desde el siglo XVIII hasta hoy en día 25 veces y nada menos que tres veces solamente por su santidad el papa Juan Pablo II eso tampoco es un objeto de interpretación más bien después de un nivel en particular yo creo que creo que es más bajo un poquito más bajo del 33 grado pero al 33 grado ya esa lodge que para muchos hombres se piensan que es solamente un club un club de hombres se vuelve en un culto luciferiano el gran arquitecta lo que es una falsedad en sí sí venga entonces por consiguiente para seguir con el asunto la vega María a través Maxime Giraud y Mélanie Calvain anunció no solamente en profecía las guerras que iban a ocurrir franco-prusiana la primera guerra mundial describió también en revoluciones describió también una segunda guerra mundial describiendo sumamente bien lo que sucedió pero habló de eventos que todavía no han ocurrido en una guerra universal que es para traducirlo una guerra mundial en la cual verá la destrucción total y completa de la capital de Francia París y de la gran ciudad de Marseille ¿no? nuevamente os atiro no puedo repetirlo evidentemente esta aparición después de años de estudio por la iglesia católica ha sido sumamente confirmada y aprobada por el obispo local y por el Vaticano como siendo digno de creencia y digno de culto no es objeto de interpretación además es ahí donde la cosa se pone muy fea en esta aparición en este lugar de aparición aprobada por la iglesia nuestra señora anuncio que el día llegará en el cual Roma perderá la fe y la silla de San Pedro será ocupada brevemente por un anticristo que nacerá que será el producto ilícito de una unión ilícita entre un obispo y una monja hebrea el señor nacerá con dientes gritando obscenidades y comiendo impuridades tendrá hermanos que ellos no serán como decir ningún tipo de encarnación pero serán almas totalmente y completamente poseídas esto ha sido escrito ha sido confirmado varias veces por la vidente Melanie Calvá del lugar de aparición nuevamente se lo vuelvo a repetir formalmente aprobada por la iglesia católica romana y apostólica punto y porque aún que ha sido aprobada la naturaleza de estos mismos mensajes que tienen una gravedad enorme han sido escondidas por el obispo de Conable para que se pierden las profundidades de la librería del Vaticano ahora no se limita a eso la buena cosa y ahí es donde viene la esperanza también la Virgen describió y explicó a los niños de la Salet que al final su corazón triunfará será el reino de Dios vuelto en la iglesia después de una gran purificación y el mundo en el cual el mundo volverá a adorar nuestro Señor Jesucristo como los tiempos antepasados victoria triunfo de la iglesia pero un gran costo ahí están en las grandes líneas las piedras angulares del mensaje y de los secretos de la Salet por eso la Virgen nos está invitando a través los dos videntes de la Salet como también los que voy a empezar a hablar ahora rápidamente nos está invitando a una conversión porque hay una cosa que hay sumamente que hay que explicar y tuve un escambio de palabras con un otro representante de otro podcast norteamericano que es muy popular no lo voy a mencionar porque son gente bueno son gente muy bien no voy a no quiero hacer daño a nadie pero tuvimos una diferencia de opinión en lo que es una profecía ¿vale? mi definición viene directamente de lo que de Padre René Laurentin yo creo que todo el mundo reconoce como la más grande autoridad en su en su región de conocimiento ¿vale? de acuerdo con el Padre de la Jota hay lo que se llama un decreto divino o sea es la declaración que algo va a ocurrir y que nada puede cambiarlo por ejemplo el nacimiento del Hijo de Dios a través de una Virgen ¿vale? eso no iba a cambiar bajo ningún punto de visto la profecía una profecía tiene por naturaleza de ser cambiada por la respuesta y la conversión de la humanidad por ejemplo Ninive entre tantos otros ejemplos la profecía era clara y discutida y promulgada por Jonah ¿no? en el cual Ninive por sus pecados y el pecado del rey iba a ser pulverizado bueno Jonah tuvo por misión de ir allá de anunciar esa profecía y de invitar a los hombres de buena voluntad de convertirse yo creo debe haber sido sumamente credible porque la gente empezó a tener miedo y se dieron cuenta que efectivamente Jonah hablaba con un acento de verdad sin ninguna falsa actitud sin ninguna ambición personal sin ninguna mediocridad tanto fue el efecto que el rey y la gente se pusieron a ayunar a convertirse a arrepentirse del fondo del corazón haciendo aún sus propias bestias sus propios animales ayunar y cubrirse de cenizas por eso Dios ha sido tocado y esa profecía de destrucción de esa ciudad de pecados ha sido eliminada en Fátima recuerden las apariciones en 1917 cuando la vegan anunció el segundo secreto de Fátima dijo si al condicional si mis hijos no se convierten ni retornan a mi hijo entonces habrá una segunda guerra mundial todavía peor que la que ustedes están viviendo si yo si mis hijos no se convierten ni retornan a mi hijo Rusia propagará sus errores eso era muy claro me lamento que el padre lo aguantá en este estos años de tecnología tan alta no no esté aquí para estar aquí en mi lugar él estaría sumamente más bien puesto que yo yo soy muy inhabil él era tenía una presencia y explicaba mejor que yo pero el hecho es eso es el producto de nuestra conversación y él decía muy claramente me hago la pregunta Javier si efectivamente sus tíos y yo tuviéramos que llevar el uniforme en 40 si efectivamente la iglesia hubiera propagado este segundo misterio empezando una cruzada de rosarios y de misas para la paz en Europa tal vez que en 1938 los franceses no hubieran quitado la Ruhr y la Oschlos en Austria no hubiera tomado lugar ni la posesión de Checoslovaquia por la Alemania y Denzig no hubiera sido atacada por Adolf Hitler ni la invasión de Polonia en septiembre del año 1939 Padre Longota tenía razón eso era el propósito de las apariciones de Fátima de advertir a la gente que si no cambian ahora si no se convierten del fondo del corazón sin tratar de salvar esto pero si se convertían sinceramente del fondo del corazón la historia las profecías anunciadas podrían ser cambiadas el próximo capítulo que menciono y no sé si ustedes tenemos tiempo ¿cierto? sí, sí venga yo estoy listo he dormido puedo pasar la noche entera pero es sumamente importante estoy a vuestra disposición vosotros manden señores está muy interesante lo que dices porque México atraviesa una coyuntura difícil en estos momentos y me parece que tenemos que enfocarnos en el poder de la oración en el poder de la oración vosotros mexicanos tienen en este momento un representante que yo conocí aquí en Miami que se llama que hizo unas películas una de las cuales se llama Canción de Libertad yo creo lo conocí yo aquí en Miami nos hemos hablado ese hombre es un hombre que no me parece en lo nada mediocre ni plástico es sincero y está ofreciendo su corazón y exponiéndose a muchos peligros también haciendo lo que está haciendo ustedes tienen la suerte de tener hombres de ese calibre yo creo que en México es lo mejor y lo peor pero yo creo que vosotros te refieres a Eduardo Verástegui ¿verdad? exactamente lo conocí Eduardo la contienda electoral ya no está en la contienda electoral porque no consiguió el número de firmas lástima era un hombre bien es un hombre bien es un hombre bien quedan las dos candidatas pero que son de la izquierda pero aquí lo que quiero perdóname Javier lo que yo quiero decir es que justo en esta coyuntura lo que nos queda es el poder de la oración yo no sé en ningún momento de ninguna profecía más que justo la de Fátima exacto exacto la de Fátima que dice los errores de Rusia se expanderán bueno hagámoslo de esto que está la convocatoria de lo que lo que estás justamente diciendo el padre que te dice nosotros nos hubiéramos ido a pregonar el rosario a rezar a rezar a rezar y es lo que tenemos que hacer en este momento sí actuar pero mucho rezar perdón por la interrupción bueno perdóname a mí de hablar tan largamente soy muy nábil luego perdón en inglés me llaman long winded no sé cómo se dice de vuelo largo pero mire me bromo de mí mismo me río de mí mismo pero el tema es de una grave seriedad el próximo capítulo que trato es de Marie-Julie Janie en Bretaña otra región de Francia yo soy de Normandía Bretaña es al oeste de donde yo soy y ahí apareció Marie-Julie Janie una jovencita en 1850 en 1850 nació en la cual a partir de sus 20 años empezaba a tener un cáncer del estómago sumamente serio y milagrosamente se curó y tuvo una aparición de la Virgen María de nuestro Señor pidiéndola se aceptaría de ser una alma víctima para la conversión de los pecadores y para la conversión de Francia y la venida de un futuro rey aceptó se enamoró del Cristo y se hizo su ¿cómo se dice? bride novia su novia su novia y entonces aceptó todos los viernes de cada semana de vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ha sido atroz toda su vida pero lo hizo con amor y con felicidad ¿no? ha sido atacada por el diablo tuvo muchas experiencias sobrenaturales le evitó el obispo local Monseñor Fournier la reconoció informalmente a través de una carta que escribió al doctor Hunei Hubier que mandó como observador en el cual reconoció que Marie-Juigny es efectivamente una mensajera del cielo y que su corazón es sujeto a la sobrenaturalidad que Dios le acorda ¿no? y Marie-Juigny en esos tiempos ha dado una cantidad de profecías con tantos detalles es espantoso espantoso para darles unas ideas y lo que lo más increíble es que ninguna de sus profecías que empezaron si no me equivoco a partir de los años 1870 hasta que su muerte en 1941 y hay miles a más de 180.000 páginas señores bueno no hubo ni una sola profecía que no ocurrió correctamente como lo anunció ni una anunció la guerra franco-prusiana cuando empezaría cuando terminaría lo que sucedió exactamente como se los mencioné la primera guerra mundial con la victoria de Francia y con los aliados que iban a juntarse a ella y la recuperación de Alsace y de Lorraine y de una ocupación temporaria de una parte de Alemania exactamente como ocurrió una segunda guerra mundial que iba a ocurrir y las apariciones de Marie-Jeré tomaron lugar antes durante y después las apariciones de Fátima anunció la segunda guerra mundial anunció que Francia iba a salir victoriosa con los aliados que íbamos a tener zonas de ocupaciones en Alemania Austria y Berlín exactamente como ocurrió anunció también la guerra de Franco en Algeria que todas las viejas colonias de Francia iban a recuperar su autodeterminación su independencia de Francia aunque estarían atadas al gobierno de Francia lo que es exactamente lo que sucedió anunció el día el mes y el año y el lugar de la muerte de Mélanie Calvá la vidente de la Salet exactamente como lo anunció exactamente donde lo anunció el día el mes el año exacto y anunció también la muerte del conde de Chambord el día el mes el año el lugar así pasó lo que es sumamente alarmante porque si nunca se equivocó lo que está reservado ahora por nuestro presente y nuestro futuro es catastrófico pero vuelvo a repetir todo esto es sujeto a cambio si la humanidad acepta el mensaje y el llamado de conversión es esto la parte de esperanza del mensaje del cielo que todo puede ser cambiado si la humanidad del corazón de amor por amor a Dios un Dios que nos ama tanto que debería habernos destruido por justicia hace siglos atrás porque somos desobedientes traicioneros lo que la humanidad el nivel de medio que al cual hemos caído el propio infierno no podría haber inventado algo peor y sin embargo Dios nos ama tanto que nos implora toca cada puerta que puede inviando el ser humano que amaba más en el mundo su propia madre pidiéndonos con una voz de imploración de cambiar de declarar la guerra a nuestras mediocredades a nuestros pecados y de volver a la una iglesia la única iglesia cristiana que ha sido fundida por su divino hijo Jesucristo la iglesia católica romana hipostólica tengo inmenso respeto para las otras iglesias de denominación protestante de verdad hay muchas cosas que veo en ellas que son admirables admirables porque aman al Cristo del fondo del corazón también pero la verdad es solamente una y yo no creo por un momento que el Cristo se equivocó o que no podía ver las errores futuras de la iglesia católica que fundió pero él dio a San Pedro las llaves de la iglesia cuando le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundiré mi iglesia los anglicanos evangélicos son vienen de la creación de un rey y de un rey inglés además lo que es el colmo para un francés eso me duele el pelo ¿no? pero Enrico VIII es el fundador un pecador el fundador de la iglesia anglicana y evangélica los calvinistas Calvin un gran pecador suiza Luther los luteranos Luther un monje destituido de la iglesia católica alemán ¿no? y etcétera etcétera la iglesia católica romana y apostólica apostólica quiere decir que que todos los las responsabilidades que el Cristo ha otorgado a través de Pedro apostólico quiere decir que ha sido otorgada todos los papas entre Pedro hasta el último papa o dirigente de la iglesia en este caso que nos guste o no Francisco al cual le debemos respeto ¿no? de facto es el papa de la iglesia católica es la cabeza de la iglesia católica ¿vale? eso es la definición de apostólico la iglesia ortodoxa también es reconocida y la comunión el santo sacramento de su altar es reconocida como válida también iglesia apostólica que viene a partir de San Juan San Juan el apóstol ¿vale? bueno para regresar a Marie-Julie Janine lo que anuncia también con mucho dolor porque ofreció su sangre ofreció su vida para la conversación de los pecadores y la venida de este futuro rey de Fran anunció que el día llegaría en la cual de esta iglesia como Anne-Emerick ¿no? que la iglesia católica vendría en el cual falsas doctrinas vendrían de los por la intersección y la arquitectura de los enemigos de la religión principalmente lo mencionó la masonería las infiltraciones de los lobis masonicos adentro de la iglesia católica alcanzarán puestos en el más alto nivel del Vaticano y falsas doctrinas de allí llegarán de donde de donde aparecerá aparecerá que la iglesia católica de nuestros padres habrá muerto y desaparecida de esas cenizas vendrá una nueva iglesia que tendrá por su último objetivo de reunir bajo el mismo techo una sola iglesia con la ambición de rezar un solo Dios con la ambición de reunir musulmanes judíos cristianos de diferentes denominaciones paganos y que el día llegará en el cual una nueva liturgía será creada principalmente por la escritura de dichas infiltradas organizaciones masónicas en la cual la consacración del santo sacramento del altar católico no será más válido en ese tiempo Maris Lijani dijo que la santa misa la verdadera será celebrada en secreto como en los tiempos de los catacumbes porque infortunadamente será una minoría los sacerdotes los religiosos que seguirán fieles al dogma de la fe y al depósito de la fe que es considerada desde más de 20 siglos como absolutamente infallible no los hombres pero el dogma de la fe que no puede ser tocado ni por hombre ni por ángel no Maris Lijani anunció que iba a haber varios esquismos y mencionó uno de un país en Europa donde el cual el país por el que es razón ha sido reemplazado por tres puntos yo no sé por qué en el documento original era así y busqué busqué no hay mención de eso o sea un sisma pero no se menciona el lugar de Europa y no y dijo que de ahí iba a ser el domino el efecto de domino que ahí iba a caer el colegio episcopal de Bélgica de Francia etcétera etcétera y que eso sería una contagión que iba a tocar el mundo y que los verdaderos sacerdotes religiosos iban a ser martirizados y que tendrán aún hasta esconderse cuando se cambie el rito ya no estará presente en su cuerpo divinidad etcétera nuestro Señor Jesucristo pero subsistirá una iglesia escondida donde termina será ok gracias en ese momento en ese momento la Virgen explicó a María que en ese momento a la vez llegará como castigo porque eso será el momento en el cual Dios no va a tolerar más los errores las abominaciones de la iglesia será el momento cuando van a cambiar la liturgía de la consagración de su santo cuerpo y sangre alma y divinidad en otra cosa que ahí Dios no lo tolerará más en ese momento entonces habrá una verdadera división y una guerra civil adentro de la iglesia católica una guerra civil que entre paréntesis y hay que ser de buena fe yo personalmente como católico francés aunque sigo honestamente tranquilo sereno y respetuoso del oficio del santo papa del pontificado mantengo mi posición yo creo que es una guerra civil que hoy en día ya ha empezado y ha empezado principalmente con el incidente de la pachamama que ha sido nada menos que una complicidad de una idolatría injustificable en tierras santas del santo vaticano sin embargo no punto dedos no acuso no condeno rezo para francisco del fondo del corazón los americanos tienen una una serie de películas yo no sé si vosotros la ven en México o en otros países suramericanos o latinoamericanos que se llama Band of Brothers a mi como francés me encantó porque es la historia de una unidad Easy Company que eran paracaístas durante la segunda guerra mundial paracayeron en Normandía y se ve toda su historia hasta el fin de la guerra en 45 vale para hacerlo corto el héroe de la película tenía un oficial americano en Escocia que era más tonto que una escoba y así martirizaba a los soldados durante el entrenamiento bueno al fin en 45 ya el héroe es un capitán y el entrenador es todavía un oficial inferior y lo ve caminar enfrente de su jeep y el capitán lo mira previamente e inmediatamente el entrenador mira al lado para hacer parecer que no lo había visto porque no lo quería saludar de repente el capitán le dice teniente lieutenant lieutenant y enseguida el tonto lo mira con un aire más vacío que un vaso de cristal y el capitán le dice saludamos el ranco no el hombre como una persona exactamente me encantó esta línea porque esa a mí me corresponde sumamente bien no no es secreto lo digo en todos los shows franceses ingleses y españoles donde voy no estoy de acuerdo hoy en día con muchas cosas que el papa dice o hace sin embargo lo respeto y rezo para él porque hasta ahora hasta prueba del contrario es en la cabeza de la iglesia católica y hasta ahora sigue celebrando correctamente la santa misa mientras que sigue eso aunque no estoy de acuerdo rezo para él y sigo en la nave que es la iglesia católica y es ahí donde y voy a volver a María Joligny perdón pero eso nos está llevando a otro tema pero sumamente importante y después regreso nuevamente a María Joligny en el caso por ejemplo que hemos visto recientemente con este asunto de fiducia supplicance o ahora dignitas infinita ustedes seguramente ya han oído hablar de todo esto hay una inmensa tentación es una trampa del diablo y eso lo mencioné con unos de los colaboradores del padre que son ya gente mayor sumamente mayor pero excelente gente en Francia y la gran trampa es esa con el escándalo que estos dos documentos puedan causar la tentación es de decir para un buen católico yo no voy a seguir más en una iglesia que ya no más es una y que es nada más que una colección de escándalos uno atrás del otro atrás del otro mientras que están haciendo la guerra a los que son culpables del crimen imperdonable de adorar Dios y la iglesia como nuestros padres lo hicieron antes nosotros y sus padres antes de ellos y ponen gente como este cardenal Fernández que ha escrito dos libros que son nada más que una colección de y obscenidades y poniendo gente como el padre James que está apoyando el movimiento de aceptación no de los homosexuales pero de la homosexualidad mientras que salen obispos admirables de tipo Strickland en Texas y otros yo no quiero hacerme a cómplice de ese tipo de escándalo ahí está la trampa me parece no soy autoridad porque la gente el otro día escuchaba yo esta analogía lo que estamos viendo ahorita es a Jesús crucificado es quien se puede enamorar de un hombre todo golpeado maltratado sucio no es atractivo y el rostro de la iglesia con esto que está ocurriendo está perdiendo exactamente su belleza su atractivo y va a provocar que la gente desista sin reconocer que sigue estando Jesús que sigue siendo la novia de Cristo pero es ahí la trampa el peligro es exactamente lo que el diablo quiera que hagamos debemos mantenernos en la nave bajo cualquier punto de vista tenemos que seguir peleando los que deben salir del barco y de manera correcta esto es nuestra espada en la nave con la cual tenemos que pelear en nuestro escudo son las santas misas y los santos sacramentos principalmente la santa confección y comunión eso son nuestras armas y bajo ningún punto de vista debemos abandonar la iglesia católica pues es la única que ha sido fundida por el Cristo y de des quitar abandonar la iglesia católica es equivalente a decir el Cristo se equivocó cuando puso encima de Pedro la autoridad de nuestra iglesia el Cristo no se equivocó sigo con lo de Marie Jolie era una breve paréntesis os pido perdón no quiero hacerte no está muy bien pero era importante relativo a Marie Jolie ella anunció pues este asunto esta guerra civil adentro de la iglesia católica una guerra civil que yo creo que todo hombre y mujer de buena voluntad de buena conciencia se puede dar cuenta salvo que esté ciego o ciega se puede dar cuenta que hoy en día esa guerra civil ya existe hoy anunció también que dentro de las naciones europeas iban a haber más y más una invasión de inmigrantes musulmanes y de inmigrantes que iban a llegar del sub-Sahara hay que entender el contexto del tiempo en el año 1880 toda África occidental y central apartenecía a Francia la África del Sur apartenecía principalmente a Bélgica a Inglaterra Mozambique apartenecía si no me equivoco a Portugal Angola también Etiopía Libia apartenecía a Italia Egipto entre Francia y España Somalia si no me equivoco apartenecía también a Portugal si no me equivoco vale pero Algeria Morroco Tunesia Malí Niger Camerún Chad República Centroafricana era Francia y contrariamente a nuestros aliados ingleses nosotros hacíamos que la populación autotón del local podían votar por sus propios gobernantes aún por ejemplo el de Chad el pueblo de Chad votó por un gobernador que venía de la Martinique un negro de la Martinique que después hizo nada menos que un compañón de la liberación uno de los primeros del general de Gaulle en 40 que se juntó las fuerzas francesas libres bueno para darles una explicación es mucho franco francés lo que estoy diciendo pero es necesario para vosotros que entiendan el contexto del tiempo entre Marroco y Egipto no había 20 millones de panes todavía entonces en el tiempo de escuchar que iba a haber millones de inmigrantes que iban a cruzar el Mediterráneo para invadir el continente europeo la gente pensaba que estaba cucú pero completamente tostada como dicen vosotros en México ¿no? venga la cosa no era realístico como tampoco las advertencias de la Virgen de Fátima en 1917 vamos a ir ahí en un momento pero en fin durante esta presentación de las profecías Maris Ligén anunció también que estos inmigrantes iban a en sus propias palabras mezclar el polvo de sus países con el polvo de Europa principalmente Francia y es verdad hoy Francia tiene aproximadamente 67 millones de gente viviendo en su país del cual aproximadamente está estimado aunque en Francia es prohibido de hacer estimaciones porcentajes prohibido y Francia se dice el país de la libertad en fin sin embargo hay algunos que se hacen de todos modos y se dice que en Francia hay alrededor de entre 17 y 19 millones de la población que es de origen musulmana o que es de segunda o tercera generación de esos países la inmigración en Francia empezó bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing en los años 70 y de ahí no ha sido nada más que gracias a François Mitterrand el famoso socialista que ha sido un cáncer para Francia todo el socialismo la izquierda nunca ha funcionado en ningún país del mundo en ningún país del mundo François Mitterrand se hizo una alianza con los comunistas y abrió todas las fronteras a todos los inmigrantes de las viejas colonias francesas y hoy en día tenemos esta cantidad de millones yo veo principalmente la televisión francesa no hay un día un día que en CNews BFM TV las noticias el CNN francés Francia 24 no hablan de un asesinato de un francés por musulmanes con un cuchillo o con pedazos con puñazos en la cabeza a niños a policías a bomberos no hay un día cada año se ha dicho que hay mil más de mil basílicas iglesias catedrales y cemiterios católicos rotos o destruidos o con grafitis musulmanos Allah Akbar ¿no? esos musulmanes hacen nuestros criminales en México parecer como moraguillos lo que hacen a la población francesa no tiene nombre y no es solamente en Francia lo hacen también a los alemanes a los italianos a Italia y a los ingleses pero de manera un poco más baja en Francia es un odio apasionado a los españoles también los españoles también pero nada en comparación yo he vivido en Madrid unos 6 años es un hermoso país me encanta vuestra madre patria ¿no? pero honestamente tienen problemas con los musulmanos más y más pero la situación es menos grave que en Francia en Francia estamos a un pelo de la guerra civil a un pelo por eso que la extrema derecha tiene tanta popularidad porque los franceses ya están hasta acá con los musulmanes ¿no? en fin Marisly Janine lo anunció anunció que durante esas revoluciones la iglesia iba a pasar por tremendas revoluciones ellas mismas y que después de ahí empezará también un conflicto en el Medio Oriente que empezará después la muerte de una reina inglesa y habrá tensiones entre Inglaterra Jerusalén y Persia Irán y Israel no existían todavía Israel vendrá a existir apenas un poco menos de un siglo después 48 Persia no es 48 48 Persia se volverá a ser Irán Jerusalén Israel Inglaterra cuando hablaba de Inglaterra Padre Laurentin recuerda yo trabajé tres años en el asunto de Marisly y pasó un tiempo de mi vida totalmente de obsesión con este asunto y fui a ver hasta la nieta del Marquis de la Franquera que era el biógrafo de Marisly y el guardador de todas las apariciones y visiones de Marisly ha sido un trabajo de Capucino en fin Marisly explicó que después de la muerte de Sarrena y su reemplazo por otro monarco inglés esa tensión en el Medio Oriente iba a ocurrir que iba a empezar un conflicto general y que Francia iba a enviar sus tropas en Europa del Este en África y en el Medio Oriente hasta el punto que no tendrá suficiente para asegurizar su propia defensa aunque Francia es un poder nuclear os voy a confesar algo que de verdad tenía vergüenza pero gracias a Dios no he caído en esa trampa y os cuento ustedes saben que uno de los puntos principales de este libro que escribí revelaciones era de poner en la luz lo que la iglesia católica había escondido de manera indigna o sea a mí me pareció pero yo fui tentado por la misma tentación cuando estaba escribiendo este libro que os acabo de mostrar en el año 2017 2016 por allí cuando leí en esos documentos que me venían de de Francia yo me he dicho que es totalmente irrealístico si voy a escribir que Francia va a enviar tropas en Europa del Este me van a pensar también no hace sentido vamos a perder la civilidad y me prometí que no lo iba a hacer no lo veía la posibilidad Ucrania no la guerra con Ucrania empezó en 2022 o sea cinco años antes después quiero decir entonces y después me dijo sí pero espera un momento Javier tú estás puntando dedo a la iglesia diciendo que han fallado con su deber en escondiendo el secreto de la Salet y el tercer secreto de Fátima estás haciendo la misma cosa es pura hipocresía no lo puedes hacer tienes que decir y si pero por miedo del ridículo no quería hacerlo pero después he dicho a la gracia de Dios a la gracia de Dios nos ponemos al pie de la cruz y que la voluntad de Dios se haga si perdemos perdemos y lo escribí tenía razón de haberlo hecho porque una nueva profecía de Maestro de Joni ocurrió Francia mandó yo creo que tenemos como dos brigadas inter armas en Romagna aún hemos enviado un portaavión nuclear el Charles de Gaulle en el mar Atiriano donde los Rafal franceses patrullan el aire territorial de Romagna con la fuerza aérea de Romagna y hemos enviado unas tropas también en Lituania y Estonia y estamos ahora enviando unas tropas también en Polonia increíble no era realístico cuando yo escribí ese libro y ahora estoy agradeciendo el cielo que me inspiró a hacer la cosa recta y escribí la verdad porque ahora es exactamente lo que está pasando de acuerdo con María Anuncia ahora después de todo esto una guerra mundial que va a empezar con los estes europeos Rusia que van a formar una alianza con una coalición musulmana van a tomar advantage de las de nuevos tipos de revoluciones y guerra civil en los países europeos empezando con Francia y efectivamente anunció que iba a haber un partido político francés que iba a hacer una alianza con un partido pro musulmano en Francia hoy en día ese partido increíblemente existe se llama la NUPES está dirigido por el famoso Jean-Luc Mélenchon y es muy poderoso en Francia dijo que esta guerra empezará tomando advantage de eso primero va a haber un montón de protestaciones en Europa el gobierno de Francia va a ser forzado de quitar París igual con los países principales de la Unión Europea en ese momento Rusia empezará un blitzkrieg con esa coalición musulmana desde Bielorrusia terminará con Ucrania pasará directamente a través Polonia Alemania llegará en el Ruhr en el río yo creo que ustedes españoles dicen el río Rine así se dice Rine los rusos y sus aliados llegarán hasta el río Rine y allá se pausarán por un momento muy breve asegurarán su ala derecha con la invasión rápida de Finlandia Suecia Norvegia Denmark Bélgica Holanda Luxemburgo mientras también que parte de Suiza y de Austria será ocupado la República Checa también mientras que la ala izquierda será protegida por una invasión de esa coalición musulmana a través de un desembarcamiento al sur de Italia Sardegna Córsica sur de Francia la costa del sol y Andalucía en España todos estos países serán tomados por sorpresa aún España el rey del cual será forzado de quitar rápidamente la capital para regresar rápidamente y rechazar después los musulmanes en el Mediterráneo pero Marius Ligiani dijo Francia se encontrará sola y no obtendrá ninguna asistencia de sus aliados convencionales eso quiere decir los Estados Unidos Inglaterra será tomada será atacada y parte de Inglaterra será bajo el agua Francia será en ese momento los rusos van a hacer un puesto porque nuevamente hay que entender la situación en el tiempo era irrealístico y Marius Ligiani no sabía nada del poder atómico ni nuclear Marius Ligiani explicó que Rusia iba a ser un puesto que Francia no iba a morder y que iba a cruzar el río Rhin para invadir Francia hay que entender que desde 1962 el general de Gaulle había dado a Francia perdón un arsenal nuclear tercer poder nuclear del mundo después los Estados Unidos en el tiempo ahora somos cuarto después de China pero la política francesa desde el general de Gaulle hasta el presidente Pompidou hasta el presidente Valéry Giscard d'Esta François Mitterrand Jacques Chirac Sarkozy François Hollande y Emmanuel Macron es la disuasión nuclear si está dicho cualquier nación cualquier nación pone un pie sin permisión en territorio francés será servido con el fuego nuclear ¿no? Rusia Marie-Julie Jani anunció va a ir a ser el puesto que Francia no tendría el coraje de hacerlo y cruzará el río Rhin y atacará a través tres direcciones principales la principal no será París increíble pero es verdad de acuerdo con Marie-Julie Jani el ataque principal ruso cruzará sur de París e irá en la ciudad de Orléans para después irán a la ciudad de Norte para llegar en la costa del Atlántico Orléans será tomado rápidamente y habrá una batalla en Norte en el cual lo que quedará de las francesas y de la OTAN ganarán pero a un precio terrible ahí las fuerzas armadas rusas se van a dividir en dos una va a ir al norte en Normandía la segunda en Francia central para hacer una junción con las fuerzas musulmanes que habrán desembarcado en Marseille Nice Toulon y que fundirá al centro de Francia ahí se encontrarán la segunda ataque más importante de acuerdo con Marie-Julie Jani en Francia ahí será París las fuerzas francesas resistirán por 45 días hasta que no tengan más municiones ahí los rusos por falta de munición de las fuerzas armadas francesas entrarán a París pero no se quedarán mucho tiempo y la tercera parte será Picardia Normandía y se parará en Normandía donde habrá una línea entre Le Havre y la ciudad de Pau en el cual todo el oeste se quedará bajo las manos francesas y lo que quedará de la OTAN y la parte del este será en posesión de los rusos y los musulmanos en ese momento por favor perdónenme si hablo y hablo si quieren que pare o si quieren intervenir perdón háganlo la audiencia nos manda una bomba atómica si paramos me gusta mucho me gusta mucho su audiencia estoy mirando aquí los comentarios son sumamente simpáticos y de diferentes países os mando todos un abrazo re fuerte y perdón por mi español vale sigo adelante vale estamos hablando como les digo es algo es algo muy íntimo pero sigo durante esta confrontación habrá una alma privilegiada de acuerdo con Marie-Julie Jeuny de la región de Vendée que tendrá locuciones o apariciones y tendrá por misión de ir a buscar el descendiente del rey Luis XVI y Marie-Antoinette que vive al extranjero ese hombre nos explicó Marie-Julie Jeuny nació en Francia y es francés de corazón pero viva el extranjero de manera muy humilde la Virgen nos pidió y os pido a todos escuchar con el fondo del corazón y con atención que no debemos buscar donde vive y quien es el rey de Francia de esperar que se haga presente porque presentamente en el momento cuando se hablará de él sus enemigos los mazones y los pretendientes a la corona y los republicanos estarán buscándolo también y que no debemos bajo ningún punto de vista buscarlo pero ponerlos al pie de la cruz y esperar a que venga estará buscado por esa alma privilegiada y su misión será de volver a Francia para rechazar rápidamente todos los invadores y restituir Roma en las manos de un papa que será un papa angélico se me olvidó de decirles mientras que Francia será conquistada los rusos también atacarán a través de Suiza pasarán al norte de Italia y harán carrera contra los musulmanos que habrán desembarcado en el sur de Italia para llegar los primeros en Roma los rusos del norte los musulmanes del sur finalmente se cruzarán en Roma pero los rusos alcanzarán a llegar antes los musulmanos de horas y plantarán en el domo se dice el domo en español el domo de la basílica de San Pedro la bandera imperial de Rusia en ese momento la silla del Vaticano será temporariamente vacía y la misión del rey de Francia será de recibir su corona en Francia de rechazar todos los musulmanes y todos los europeos principalmente los rusos fuera de Francia y de restituir la iglesia católica en Roma liberando el norte y al sur de Italia mientras tanto el rey de España Felipe rechazará de Andalucía y de la costa del sol todos se dicen los moros los españoles lo llaman los moros ustedes mexicanos lo llaman también moros no árabes 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 o musulmanes los árabes tradicionalmente dicen los moros para referirse a los árabes y musulmanes vale pues los árabes los musulmanes serán rechazados de España gracias al rey de España y el rey de España reconocerá su primo el rey perdón el rey de España reconocerá su primo el rey de Francia que llegará y que rechazará todos los musulmanes también y los rusos de Francia pero en un costo exorbitante y la inmensa mayoría de Francia será totalmente devastada destruida ¿no? el nombre del rey de Francia de acuerdo con Marie-Juliany y de acuerdo con también que ha sido confirmado con la vidente aprobada de Tilly en Normandía unos años después oye pero ¿cómo nos vas a dar el nombre si no tenemos que buscarlo? no tenemos que buscarlo pero será el nombre que el rey bajo el cual será conocido no voy a dar su apellido voy a dar el nombre que San Miguel Arcángel y la Virgen María ha dado a Marie-Juliany el rey es Henri V de la Croix Enrique de la Cruz Enrique V de la Cruz exactamente será el rey de Francia y vendrá y comprobará que efectivamente es el descendiente de Luis XVI y de Marie-Antoinette mientras tanto antes de su llegada el gobierno francés colaboracionista con los rusos y con los musulmanes tratarán de reunir pensando que la ocupación va a durar mucho tiempo pero Francia no será enteramente conquistada solamente la parte del este la mayoría de Francia a partir de una línea de Lavre hasta Pau lo que deja apenas la costa del Atlántico la región de Vendée Turin y Bretaña y parte de Normandía libre bajo el control francés ¿vale? Entonces mientras eso un gobierno de francés constituido de colaboracionistas van a tratar de poner un falso rey en el Torono que no será Henri Saint-Dolacroix se vendrá de la rama de la familia de Orléans Bourbon de Orléans esta gente la Virgen María dijo a Marie-Louis es una muy mala familia breve paréntesis nuevamente porque vosotros no pueden no conocen la historia de Francia son muy pocos hay que ser francés para entender la rama de Orléans que viene de la familia royal de Francia de los Bourbon ¿vale? al momento de la revolución el primo del rey Luis XVI que venía de esa rama la rama de Orléans se llamaba Philippe Philippe d'Orléans que era un Bourbon primo del rey al momento cuando la revolución fue hecha el rey Luis XVI aceptó todas las nuevas ideas del nuevo gobierno republicano constituido iba a aparecer un rey como el rey de Inglaterra hoy como Charles como Carlos de Inglaterra hoy ¿no? apariencia y no iba más a gobernar iba a ser un gobierno democráticamente elegido que iba a gobernar aceptó sin embargo los masones y los izquierdistas del gobierno francés querían más querían querían sangre y querían la decapitación de Luis XVI y de María Antoinette lo que era una sinvergüenzura ¿no? de matar una mujer sin defensa y un rey que fue capturado con sus hijos todavía que eran pequeños y ese hombre nunca había comido ningún crimen cuando la revolución empezó los capitanes de su defensa royal no hicieron fuego sobre la populación cuando podían haber terminado con la revolución en ese momento porque Luis XVI prohibió que franceses maten a otros franceses venga ¿vale? y lo que sucedió era que hicieron un voto para ver si iba a pasar por la guillotina y estaban a 49 contra 49 contra 50 si estaban a igualidad el rey estaba salvo y el último voto era de su primo Philippe que se hacía llamar Philippe Egalité Philippe Egalidad y él votó fue su voto que condannó a su primo a la decapitación y a su esposa la reina Marie Antoinette la Virgen María dijo a Marie Julie Genie que desde ese tiempo hasta hoy en día esa familia ha sido nada más consumida por el mal y que no es la voluntad de Dios que haya ningún Dios que venga de esa rama de la familia de Orléans Borbón de Orléans sin embargo este gobierno de pacotilla de opereta como decimos en Francia ¿no? colaboracionista con los rusos pondrán en el trono por unos tiempos unos días ese falso rey que inmediatamente bajará del trono cuando el verde rey o rey sangue la cual llegará y bajará de su trono con vergüenza y nadie entenderá pero por qué lo hizo nadie lo entenderá eso todo lo que estoy diciendo es viene directamente de las escrituras de Marie Julie Genie escritos por el Marquis de la Francaise que era su biógrafo en fin en ese momento el rey de Francia llegará y seguirá una marcha con una fuerza sumamente inferior bien armada pero de lejos sumamente inferior a la fuerza ruso-musulmana pero por la asistencia de los ángeles dijo Marie Julie Genie y del cielo agré manejará hacer un milagro atrás otro pulverizando todas las fuerzas San Miguel Arcángel dijo de las fuerzas masónicas y de las fuerzas est-europeas y musulmanas alcanzará llegar hasta la puerta de París Orléans será abandonada por los rusos una ciudad al este de Blois los rusos lo quitarán pero el momento de llegar justo antes de llegar a París Marie Julie Genie anunció como en la salette que desde los afueras de Orléans y desde los afueras de esa ciudad cerca de Blois al este de París durante una noche París será bombardeado por dos misiles uno que vendrá de los afueras de Orléans y el otro por los afueras de Blois dos misiles en una noche caerán en París durante una noche París parará de existir la Virgen María con lágrimas dijo a Marie Julie Genie si ustedes supieran los que van a sobrevivir sobrevivir de este ataque ustedes se morirían de tristeza y dijo después serán ciento menos doce ochenta y ocho en una región lo que llamamos en Francia la corona que es París y la región parisea llamamos en Francia la corona eso hoy en día hay allá tal vez no tanto como en México City pero debe haber como 4.5 millones de gente ochenta y ocho personas ochenta y ocho personas ochenta y ocho personas solamente sobrevivirán eso fue lo que la Virgen ya anunció a Marie Julie después el rey será coronado por el obispo de Aix-en-Provence que tendrá menos de 45 años y será rodeado de un par solamente de obispos recibirá la corona de Francia en la catedral de Reims aunque dijo también en el centro del centro en Francia el centro del centro se hace siempre referencia a la catedral de Notre Dame cuando la catedral de Notre Dame fue construida en los medios tiempos todas las calles se centraban con la catedral de Notre Dame siempre en el centro de Francia la catedral de Notre Dame está en una isla en el centro de París puede ser que París sea destruido pero tal vez como en Cologne o como en Áquita y Nagasaki la iglesia va a sobrevivir las explosiones nucleares quien sabe pero después el rey de Francia será coronado también por el mismo obispo de Aix-en-Provence que será muy joven en la catedral de Reims donde todos los reyes de Francia desde Clovis hasta Luis XVI fueron coronados ¿vale? de ahí los rusos habrán todo destruido atrás de ellos en Francia será un desastre Francia será literalmente habrá muy pocas cosas que habrán sobrevivido y los rusos serán rechazados más allá del río del Rine parte de Bélgica parte de Suiza Alemania parte de Alemania y el norte de Italia empezará ahí una campaña que durará aproximadamente casi tres años y el rey de España se juntará con una fuerza muy chiquita al rey de Francia y los dos reyes empezarán una campaña que durará aproximadamente dos, tres años hasta la liberación de Roma donde podrán el futuro papa que será un papa angélico mientras toda esta guerra durará y la campaña de Francia durará menos de un año solamente serán unos meses la invasión y la liberación serán unos meses rápidos sin la intervención de los americanos no será solamente por la intervención del cielo ¿Papa angélico es elegido por los ángeles? no el papa angélico será un ángel que será un sacerdote no será ni cardenal que será elegido por lo que queda de las autoridades eclesiales del tiempo será también un borbón de borbón y un primo alejado 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 del rey de Francia pero será un papa angélico que restituirá la iglesia en su gloria desde sus antes pasados ahí se terminará el asunto ¿será un francés? eso no sé no sé si es francés italiano puede ser un borbón de Parma no tengo la menor idea o un borbón de borbón español yo no sé pero lo que sabemos es que durante esa campaña en Europa ¿no? habrá unos acontecimientos que van a caer en el mundo entero uno va a ser una ¿cómo se dice? una enfermedad una plaga se dice una plaga los americanos llaman the burning plague los franceses una enfermedad que quema la piel voilà exacto esa enfermedad será más contagiosa que el COVID se transmitirá por el aire y hará parecer el COVID-19 como un picnic en comparación matará a la gente al tiro y más bien la Virgen dijo que el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta para esa enfermedad que se transmitirá por el aire y causará millones de víctimas alrededor del mundo no habrá ninguna curación salvo una increíblemente perdóname voy a beber una aquí viene la esperanza aquí viene la esperanza aquí viene solo la fe sanará ¿no? solo la fe sanará no, más que la fe la fe, claro pero otra cosa también un remedio la Virgen dijo que aún que no habrá ningún remedio que va a venir del arte sí, alguien escriba aquí espino se llama Carolina Sánchez Arrias tiene razón usted Carolina será el espino unos dicen el espino blanco hay varios tipos de espino pero tengo el nombre en latín de la hoja espino unos dicen espino blanco espino pero la Virgen dijo que solamente esas hojas de espino si se hace una infusión un té en particular con esas hojas y si se beben tiempo tres veces al día los pacientes serán sanados es la única el único remedio que deben ser consumidas esas infusiones con unas oraciones que tengo todas aquí en revelaciones no quiero más mostrar mi libro porque parece demasiado publicitario y me da asco no quiero más hacer eso ustedes saben ahora mi libro vale entonces por consiguiente la Virgen dijo antes de que sigas Javier en cuánto tiempo se desarrollan todos estos eventos para que entendamos todo el mundo siempre hace que esté española o francesa o inglesa todo el mundo me hace la misma pregunta y es válida hombre es válida la pregunta pero llego a ese punto vale la Virgen explicó que esa infusión de esas hojas se deben hacer primero poniendo el agua en un fuego hasta y no sé cómo se dice en español traten de entender con mi pobre español francés una vez que ponen el agua en el fuego cuando hay búrburas y llega haciendo grasa ¿cómo? dejas que hierve el agua y lo apagas y la viertes en la hace la infusión cuando empieza a haber humo y búrburas hay que apagar el fuego y ahí poner las hojas del espino y un tope encima del contenedor por 14 minutos no 13 no 15 la Virgen dijo 14 minutos no me pidan por qué soy incapaz de explicar yo creo que es un acto de fe y de obediencia como con Moses cuando Dios le dijo tienes que poner la sangre de la oveja en frente de tu puerta todos los que harán eso serán salvados ¿por qué? ni Moses ni nadie sabía explicar es un acto de fe igual con este asunto la Virgen pidió 14 minutos y después de beber y consumir eso tres veces al día haciendo las oraciones en cuestión si ustedes hacen eso la Virgen prometió salvación curación la Virgen dijo es posible que si lo toman demasiado tarde entonces no van a parar la muerte pero aliviará los dolores y la muerte de los pacientes ¿vale? se puede poner también encima las hojas mojadas una vez utilizadas se pueden poner encima de los ojos de los animales los curarán también la Virgen pidió dijo que eso sería uno sería el remedio hay otras plantas también que la Virgen pide para la la altura de la presión arterial los o sea varias cosas también y dijo también que el espino blanco curará la cólera también ¿vale? la Virgen también mencionó a través de Marie-Julie Janine otros remedios para protegerse ¿no? porque todo esto lo que se está mencionando ocurrirá durante la guerra la Virgen pidió también a los demás porque la última cosa que ocurrirá de acuerdo con Marie-Julie Janine o a través de Marie-Julie Janine serán los tres días de obscuridad eso ocurrirá será la última cosa que ocurrirá después de la liberación de Roma y el poner la instalación del nuevo Papa Angélico ahí la próxima cosa será los tres días de obscuridad que será anunciada de antemano por los profetas y mensajeros de Dios tantos como por ejemplo me imagino que va a ser Conchita González de Garabandal tal vez los niños de Medjugorje el padre Michel Rodrígue de Quebec y tantos tantos otros Patricia Talbot en Quito yo creo o sea el padre de Longotá creía el padre de Chantal en el Capas yo tengo nuevamente no soy el padre de Longotá no soy ninguna autoridad pero todo en mí me dice y toda mi experiencia desde los últimos 25 me dice que el padre Michel Rodrígue es en perfecta sincronización no solamente con el depuesto de la fe pero con sus experiencias sobrenaturales yo creo que en el momento llegado todos esos mensajeros advierterán a los fieles de prepararse para los tres días de obscuridad en el cual la Virgen pidió a que cada uno obtenga una vela de cera de abejas 100% que antes de esos tres días de obscuridad habrá dos otros uno que tomará lugar de dos días y el otro de unas horas que serán principalmente vistos en Bretaña anunció también que iba a haber si no me equivoco tres meteoritas uno que pasará muy cerca de la Tierra no impactará pero afectará el sistema de el eje el eje de rotación el eje de la Tierra planetario wey las dos otras tocarán la Tierra una caerá será chiquita pero caerá en el medio del océano no será muy grande pero bastante grande para causar varios tsunamis de los dos lados del Atlántico y una tercera que caerá en la Tierra que causará ahí si unos dos días de obscuridad pero o sea no será completa obscuridad no será el mismo tiempo de obscuridad que los tres días pero una obscuridad que permitirá por lo menos de ver un poco el sol aunque no debemos salir tampoco todo está escrito y traducido en buen castellano en el libro y os explicaré como ha sido traducido en el castellano pero tenemos que quedarnos en la casa rezando tanto en los dos días que en los tres días de obscuridad los tres días de obscuridad será algo sobrenatural nada que haber o que puede ser explicado por la ciencia será algo una obscuridad total completa en el cual el infierno ahí sí Papa Francisco ahí sí el infierno estará vacío y ahí será la purificación del mundo contra principalmente los enemigos de la religión antes que eso ocurre habrá Maris Ligéni mencionó el aviso y yo sé que vuestro canal menciona mucho del aviso ha habido solamente una página de un par de líneas en la cual Maris Ligéni lo anunció dijo que en ese momento será una gracia de Dios en la cual por caridad en la cual Dios permitirá a cada uno de ver el estatus de su alma como Dios la ve será una última oportunidad para la conversión eso ocurrirá antes de los tres de la oscuridad vale entonces eso ocurrirá primero habrá también un milagro eso ocurrirá también yo creo de acuerdo con Garabandal eso no viene de Maris Ligéni eso viene de Garabandal en el monte de los pinos afuera del pequeño pueblito al norte de España que se llama Santander de Garabandal y yo creo en la colina de las apariciones en Medjugorje en monte Ashkar no me recuerdo el nombre en fin para regresar a Maris Ligéni después de eso la propagación de esta enfermedad los tres días de obscuridad y ahí habrá una renovación y una purificación muy brutal el mundo va a totalmente cambiar pero después de esos tres días de obscuridad en el cual vamos a tener y cerrar las ventanas las puertas las cortines tendremos que arrodillarnos alrededor de un altar donde debe aparecer una estatua o imagen de la santa familia un crucifijo tenemos que utilizar sacramentales tanto como agua bendita o preferiblemente agua exorcizada tenemos que rezar el santo rosario rezar por tres días y dos noches va a haber todos tipos de ruidos afuera de la casa obscenidades contra las paredes va a ser atroz la vida nos está llamando a quedarnos en paz a rezar y de no abrir bajo ningún punto de vista las puertas ahí vamos a pasar por la última prueba de obediencia en la cual muchos de esas almas caídas van a tratar de hacernos desobedecer tratando de convencernos de abrir las puertas utilizando voces de familiares ábreme la puerta Lore ábreme la puerta Susi ábreme la puerta Lusenka soy tu hermana tu hijo estoy aquí con el bebé no nos dejes afuera no deben abrir la puerta no deben mirar afuera por la ventana no deben mostrar curiosidad deben poner todo vuestro stock en vuestra fe en vuestra confianza que Dios habrá escuchado vuestras oraciones y que los que ustedes aman sean protegidos va a ser muy difícil David pidió también que llevemos sobre nuestras personas antes que todo antes que todo un crucifijo con el corpus bendito por un sacerdote la medalla milagrosa bendito por un sacerdote el escapulario del monte carmel la virgen dijo mis hijos no entienden no conocen el tesoro que es ese sacramental que yo he dado a mi hijo San Simon en el año nuevamente corrígeme si me equivoco creo que era en el año 1215 si en Inglaterra increíble pero Dios es misericordioso hay que dar unos santos de vez en cuando a los pobres ingleses vale entonces pues en ese caso la virgen de fui muy clara y dijo a Simon Stock y a Marie Choligny todas las almas que llevan el escapulario café del monte carmel bendecito y impuesto por primera vez por un sacerdote no obstante de los pecados mortales o pecados que habrán cometido durante su vida no obstante nunca nunca sufrirán los fuegos del infierno nunca ahora puede ser que esas almas aunque se han salvado de la condenación eterna pasen un tiempo muy largo en el purgatorio pero recuerden en el purgatorio no hay ninguna alma que se quedará ya por siempre no es eternal no es eterno es como una ducha es un lugar de purificación donde las almas en sí mismas no se reconocen dignas de ir al cielo y pasan por esa purificación para hacerse dignas de entrar en el paraíso ¿me entienden? me hago entender por eso la vida me está pidiendo eso nos está pidiendo también de llevar sobre en nuestras personas ese escapulario el escapulario púrpura 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 perdón ahora ese escapulario la Virgen explicó que todas bravo bravo señora la Virgen explicó que todos los jefes de familia que llevan eso encima de su persona aun si su esposa o los nenes o los pequeños no lo llevan protegerá toda la familia de una muerte rápida de un desastre de un fuego lo que sea la Virgen pidió también que todos los que lo llevan podrán ver durante los tres días de obscuridad como en un día regular y la Virgen prometió protección sobre los hogares que pondrán este santo escapulario en un lugar de honor de la casa ¿no? donde se puede ver en evidencia y todo siempre bendito por cualquier sacerdote y ahí eso se puede poner uno mismo necesita ser impuesto por un sacerdote ¿vale? eso es sumamente importante la mensaje que acompaña este sacramento está en el libro también la Virgen pidió también que llevemos sobre nuestras personas ¿tienen que imponerle un sacerdote o solamente que esté bendito por un sacerdote? solamente bendito por un sacerdote el escapulario que necesita ser impuesto sobre vosotros la primera vez solamente la primera vez el escapulario del monte carmelo antes era que era un carmelita que tenía que hacerlo ya no más hoy puede ser un sacerdote de cualquier orden y si después se rompe vosotros pueden ir a comprar otro y se pueden imponer ustedes mismos pero siempre háganlo siempre bendecir la Virgen María nos implora de utilizar agua exorcizada que rechaza a los demonios sobre nuestras personas las puertas las ventanas las casas eso es sumamente de primera importancia la Virgen nos pidió también de llevar una cruz que se llama que hizo imprimir a través de Marie-Julie Janie que se llama la Cruz del Perdón tengo en el libro fotografías de cada cosa que se puede que la Virgen ha pedido la Cruz del Perdón y la medalla también de Notre-Dame de la Bonne-Garde se traduce en castellano Nuestra Señora de la Buena Guardia ¿vale? ahora exactamente tengo fotografías en el libro ahora he puesto también esa es bravo yo también la llevo aquí en fin pero tengo fotografías en el libro he puesto el nombre y el email de una señora norteamericana que se llama Kathleen Lone es una señora que está haciendo eso a costo aún está pagando a veces plata de su propio bolsillo en Ohio en el estado de Ohio en los Estados Unidos está enviando lo que llama un kit con todo esto a Madagascar a Vietnam eso es otra Cruz del Perdón pero no es la misma de Marie-Julie Janie pero es hermosa esa también pero en fin esa es con la llama blanca en el centro esa es la señora Kathleen Lone tengo que decirles ha sido una señora exactamente ha sido una señora norteamericana que ha vendido una cantidad industrial de esos kits en todas partes del mundo en Europa en Sudamérica en África en el Medio Oriente en Asia y es una señora que ha perdido recientemente su marido ha reemplazado su cadera y en este momento la verdad os voy a confesar algo no pensaba que todo este libro iba a tener tanto éxito tanto en los Estados Unidos como ahora en España acaba de salir en castellano y ya es como el segundo o tercer primer libro en diferentes categorías me toma por sorpresa honestamente y la señora Kathleen Lone también y está muy tarde con muchas órdenes yo os recomiendo si quieren llamarla o sea enviarle un email ya empleo una señorita que está ayudándola y mucha gente la han atacado la han acusado de ser fraudulente porque ha recibido plata y no ha tenido tiempo de enviar la mujer es de buena fe cuando cada vez que yo recibo un email de gente que se están quejando se la envió me llama llorando me llama llorando dije Javier ese libro me tiene loca y no alcanzo no alcanzo y acaba de acaba de la pobre de emplear una señora que le está ayudando como puede y le están acusando de todos los nombres posibles acusando de yo que sé es horrible y es una pobre mujer es una hermosura de persona incapaz aún de pensar mal y me llama siempre llorando entonces os ruego todo eso en el libro en otras fuentes porque la pobre señora Lone está hasta acá de órdenes y no ni se recuerda al fin del día su propio nombre entonces os ruego de rezar para ella que le ayude pero todo está ahí no se preocupen y más que otra cosa una cosa que Marie-Juigny siempre dijo aunque ella sufría tremendamente no se dejen tomar por la angustia o por el miedo esos son sentimientos que no son inspirados por Dios sino por su enemigo ustedes estarán escudidos Marie-Juigny anunció si mantienen el calma y vuestra fe abierta recen y piden a Dios que os iluminen y que os lleven para obtener todo lo que vosotros sienten en vuestro corazón necesitan lo ubicar vale pero sois muy serio no es una fórmula toda hecha que suena lindo es verdad no pierdan vuestro autocontrol vuestra sangre fría mantengan tiempo eso es segurosísimo y esto el padre Lorotá me lo dijo varias veces cuando estaba vivo que siempre esa es la cruz del perdón padre Lorotá me decía siempre algo que cuando él aparecía en un show no es coincidencia que los que escuchan o miran este show son los que están presentes hay una razón predestinados sí es providencial es la providencia divina que os ha llevado a este show con nuestros huéspedes ¿no? entonces con esta información también llega una inmensa responsabilidad ahora confrontados a Dios en el momento de la muerte ustedes no podrán decir padre yo no sabía saben y ahora a vosotros os tocan escoger vuestra vuestra decisión y Dios la respetará vuestras opciones son de decir sí acepto y voy a cambiar mi vida declaro la guerra a mis propias mediocridades a mis propios demonios o decir no Dios respetará muchas muchos paréntesis pero regreso a María Julián al final María Julián y estoy pasando una cantidad industrial de detalles ¿no? porque es inmenso son como les digo más de 150.000 180.000 páginas o sea es un bosque en papel solamente al final la Virgen María anuncia una renaissance un renacimiento de la sociedad mundial será una sociedad que será de raíces católicas la iglesia se volverá a una gloria como nunca Rusia Inglaterra se convertirán al catolicismo ¿no? el mundo entero se orbitará alrededor de la iglesia católica y los reyes ¿no? el rey los reyes que vendrán a gobernar las nuevas naciones del mundo serán todos vicarios del gran monarca Henri Saint-Guy-Lacroix y del papa que serán los grandes las grandes cabezas de este nuevo mundo renacido purificado y católico ahí llegamos bueno hemos hablado una cantidad de cosas voy a pasar Thilly la aparición de Thilly que es el capítulo 3 es nada más un lugar de aparición aprobado formalmente por Roma y el Vaticano confirma nada más las apariciones los mismos mensajes de Marie-Julie Janie en la Faudet próximo Fátima ¿tenemos tiempo? ¿tienen el coraje de ir adelante? a ver yo quiero preguntarte si tenemos tiempo pero quiero tal vez hagamos un no sé si estés de acuerdo Ceci hagamos un alto aquí y continuemos en otro programa porque creo que conviene que la no quiero tu programa porque le quiero preguntar muchas cosas tengo muchas cosas que preguntarle pregúntaselas terminemos con una terminemos con preguntas pero hagamos después un siguiente programa permíteme tengo que ver porque esta gente que están haciendo los veo todos son tan simpáticos ¿estás de acuerdo? si veo en todos estos mensajes sí con punto de exclamación os doy cinco segundos cinco cuatro tres no veo ningún un solo sí todavía ahora siga siga sí muchas dudas ¿no siga? ¿qué es eso? Abe Borje bueno vamos ¿qué decir? ah no coimis vírgula siga adelante mil sigas mire todos los cis ahora sí son simpaticísimos nuestra gente tengo que decir vuestros tres son geniales me encantan deben ser tienen raíces francesas seguro vale adelante y muchos españoles tienen raíces raíces francesas muchos españoles porque nosotros tenemos todas las cuatro razas que son la española la judía ¿verdad? por la por la por la la fusión de las culturas la árabe por la fusión con España y la criolla aquí en México y la indígena obviamente yo tengo mi nombre es Reyes Reyes y Jal ¿no? tengo familiares que son de orígenes vascas y yo creo chilenos o sea soy pero en fin andamos adelante me encantan los españoles los suramericanos y nuestra cultura y historia es hermosísima pero escucho esto es a sus órdenes ¿qué pregunta tenía que hacer? yo le quiero preguntar varias cosas pero de todas maneras vamos a seguir una segunda parte te quiero preguntar te voy a hablar de tú Javier te quiero preguntar sobre el eclipse y qué significa el eclipse para nosotros te quiero preguntar ya sé que no tenemos fechas pero tú cómo ves los eventos que se están desarrollando en este momento y si tú ves que el aviso es próximo o qué es lo que tú piensas al respecto del aviso y de los eventos que han de venir con la con la tercera guerra mundial porque todos estamos conscientes de que puede haber una tercera guerra mundial y tú nos has hablado de un montón de eventos un montón de eventos que nosotros estamos del otro lado del continente no los vamos a recibir pero qué es lo que va a pasar a nuestro continente sí vale ahora me pongo nuevamente serio ¿vale? porque lo que voy a decir no no os va a gustar sí en relación a lo que pasa a vuestro hemisferio norte y suramericano os voy a explicar Mariche de Janier principalmente se limitaba se limitaba al continente europeo no porque anunció que Francia sería el primer país a caerse en sus rodillas y el primer país a levantarse bueno en relación a la suramérica y a latinoamérica y a norteamérica yo utilizo como fuentes principales unas fuentes que me venía del padre de la Rontá una señora Gulligan en los Estados Unidos que fue condenada increíblemente por un obispo pero con un obispo que fue él mismo después condenado por pediofilia bueno el otro y eso es mi piedra angular para lo que va a suceder en latinoamérica y en norteamérica viene del padre Michel Rodríguez el padre Michel Rodríguez ha sido sujeto a una gran controversia el año pasado yo no sé si usted lo sabía caballero ¿el padre quién? Michel Rodríguez de Quebec sí vale os voy a explicar lo que tienen que darme un poco más tiempo os suplico ¿vale? sí yo de hecho quería invitarte a que hiciéramos un programa en defensa del padre Michel Rodríguez por lo que ha sido usted es uno de los pocos lamento decir pero le agradezco eso no me sorprende usted aquí lo defendemos mucho aquí lo defendemos mucho también bravo todo es a su honor bravo monsieur y madame entonces os explico el padre Michel Rodríguez primero para que vosotros sepan yo fui a verlo en agosto del año pasado y quería tener el corazón claro sobre el asunto aún llamé como hablo escribo y hablo escribo y leo en francés perfectamente bien en inglés perfectamente bien en español lo escribo bien lo hablo con un acento horrible pero me hago entender podía comunicarme directo con el arzobispado de Amos en Quebec y ahí hablé con el asistente el ayudante directo del arzobispo el cual me explico que el padre Michel Rodríguez es en perfecta estado con el arzobispado de Amos y con la iglesia católica romana y apostólica en general vale bueno después aprendí que el obispo de Amos y el padre Michel Rodríguez fueron al seminario juntos se tratan de tú no solamente el obispo no puede creer no quiere creer pero son amigos todavía se tratan de tú y se llaman de todos nombres son amigos bueno en relación a su pregunta lo que va a suceder en Sudamérica de acuerdo con las profecías Sudamérica va a ser principalmente tomada por una ola política izquierdista principalmente socio comunista no habrá ni una nación que evitará ese problema habrá muchos conflictos internos en los países convencionales además de las de catástrofes naturales les mencioné que una meteorita iba a caer en el en el océano eso va a ser una pequeña meteorita en comparación con la otra que va a caerse en la tierra ¿no? pero esa pequeña meteorita que caerá en el océano va a causar un tsunami tanto en África Europa Norte Sur Centroamérica y Suramérica va a ser fuertísimo no va a ser algo que va a matar millones por país pero va a hacer muchísimo daño México va a ser tocado en las dos bórdenes de sus dos cuestas en la cuesta del Pacífico y la del Atlántico se va a reducir en en size y bajo México tamaño la diferencia entre esa presquilla y la tierra principal de México va a subirse más alto el mar va a subir más al norte y esa presquilla va a ser más larga o va a parecer más larga península península exactamente pero México va a ser tocado seriamente por los pecados que habrán habrán en este país y la falta de reconocimiento de las bendiciones que el cielo os ha dado y que no ha otorgado a ninguna otra nación empezando principalmente con Nuestra Señora de Guadalupe que es un milagro continuo desde el siglo XVI no para esa imagen ustedes saben ustedes saben mejor que yo flota encima de la ropa de San Juan de la tila no es una imagen de pintura flota a un ciento mil miles de un milímetro encima y siguen en movimiento la ropa se está enjuayable se está absolutamente enjuayable y eso solamente México vosotros tienen una misión particular y van a ver gente que van a aparecer públicamente que van a explicar que son mencionados por Dios como mensajeros habrá en nuestros desastres incluidos los tres de obscuridad lo que se llama refugios temporarios y el contrario temporario ¿cómo? permanentes 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 de refugio permanente y de refugio temporario refugio temporario y refugio permanente exactamente en ese momento lo que la Virgen María y nuestro Señor anunció a los profetas es que hay un ritual que hay que seguir deben consagrar vosotros vuestras casas para hacerlas ya refugios temporarios debe ser hecho con agua exorcizada y cualquier de serdón lo puede hacer hay un ritual que se puede que tiene que seguir con unas oraciones particulares y sal sal exorcizar esa lo tengo aquí en el libro también está en el capítulo 9 bajo el subtítulo Michel Rodríguez es un sacerdote ¿no? en ese ritual vosotros tienen que ir en los cuatro rincones de vuestra casa o apartamento y echar el signo de la cruz con agua exorcizada los cuatro rincones de la casa consagrándola directamente a Dios Padre y ofreciéndola a Dios Padre aceptando la responsabilidad si viene que hacer así de abrir vuestras puertas a los que los ángeles de la guardia lo habrán llevado allá ¿vale? también tienen que ir si tienen jardín o propiedades terrenos ¿cómo distinguimos si son refugios temporales o definitivos? ya llego a eso buena pregunta vuelvo nuevamente a los temporarios si tienen terrenos o jardines van a los cuatro rincones de vuestra tierra y hacen la misma cosa que con el agua pero con el sal el sal penetra en la tierra sal exorcizado en ese momento vuestra casa y propiedad se volverá de facto en un bunker hay un bunker espiritual ¿vale? y ahí son ustedes un refugio temporario al momento llegado y eso ocurrirá después del aviso después del aviso va a ser difícil aceptar a mí me tomó un tiempo loco pero os comparto las cosas después del aviso después que ustedes verán el estado de vuestra de vuestra alma como Dios la ve y serán podrán ver en completa autenticidad sin ningún interés personal todas las errores que habrán hecho será vuestra última manera de cambiar de vida ¿vale? en ese momento todos los que están en un refugio temporario verán aparecer en su casa después de ese momento sobrenatural como una llamita que hará así se pondrán encima de vuestra cabeza si ustedes tienen que quedarse donde están pero un signo que vuestro que todos los refugios permanentes tendrán serán que tendrán un pozo o una fuente de agua natural si no tienen eso no serán un refugio permanente permanente si ustedes están llamados a quitar serán todas las almas que habrán contestado a ese aviso a ese llamado de Cristo sobrenatural que dirán de acuerdo me pongo en las manos de Dios acepto todas las almas nuestro Señor nos dio la promesa que aceptarán Dios incondicionalmente recibirán esa llamada que serán su ángel de la guardia y tendrán que seguirlas hasta un otro lugar donde tendrán que ser refugiados un otro refugio más grande que tendrá un ángel de la guardia como protector y guardia de la paz que os permitirá de entrar todas las almas el Padre Michel luego diga anuncio que serán llamadas a entrar en refugios tienen una cruz de luz en la frente y él es capaz de verlas pero el secreto de todo es de nuevamente y es muy importante hacer eso yo sé que todo eso inspira angustia no es lo que debe inspirar el secreto para ser uno de los escogidos antes que todo y no es no es ser teatral que decirles eso es sincero vosotros os doy mi palabra si vosotros se pongan se ponen al pie de la cruz en paz haciendo confianza a Dios diciéndole Padre me abandono incondicionalmente en vuestras manos acepto os doy mi palabra que serán salvados os doy mi palabra ¿no? es lo que nuestro Señor nos prometió si ustedes tienen miedo y quieren nada más como se les menciona en el piezo del show quieren salvar esto el pellejo el pellejo exactamente o la molleja dicen ustedes o los venezolanos dicen el pellejo decimos salvar el pellejo pellejo eso es artificial y no viene en el corazón ustedes tienen primero antes que todo el secreto lo que el cielo nos pide es de arrepentirnos lo que el cielo nos pide es de convertirnos el modo de conversión y eso ha sido sumamente claro primero con paz rechazar todas las influencias del enemigo de Dios que es la angustia y el miedo tener paz decirles de acuerdo hoy yo declaro la guerra hoy declaro la guerra al enemigo andando primero a la confesión la Virgen y el cielo nos están pidiendo para ser salvados aquí acá y también aquí el cielo nos están pidiendo de ir a la confesión por la vez por lo menos una vez al mes preferablemente cada primer sábado de cada mes y de ir a un sacerdote pidiendo del fondo de nuestro corazón perdón perdón por todas las errores que hemos cometido la segunda cosa vivir las santas escrituras las particularmente los santos evangelios las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo el dogma de la fe el depósito de la fe y el catechismo preferablemente el del 1995 aprobado por su santidad Juan Pablo II vale tercero y más importante después de haber recibido la confesión la Virgen María el cielo a través de la Virgen nos están adjurando y pidiéndonos con profundo amor que andemos a la Santa Misa si posible cada día y si no lo es cada domingo recibiendo la Santa Comunión sabiendo y tomando conciencia que no es un símbolo sino verdaderamente el cuerpo y la sangre la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo punto aparte además nuestro Señor a través de la Virgen nos está pidiendo de recibir la Santa Comunión dignamente preparado contrariamente a lo que oímos más y más desde Roma eso quiere decir por ejemplo si vosotros sospechan de haber cometido un gran error o tal vez un pecado mortal cualquier tipo no reciben la Santa Comunión bajo ese estado porque ustedes recibirían una comunión sacrilegiosa y eso es pecado mortal la Virgen nos está pidiendo el cielo nos está adjurando de por favor antes de recibir la Santa Comunión recibir la Santa Confesión de Dios a través de un sacerdote porque no es a Dios que ustedes confiezan confiezan sino a Dios a través de su vicario que Jesús dio la autoridad a través de San Pedro y San Pedro a través de sus obispos y los obispos a sus sacerdotes entienden una vez que habrán recibido la Santa Confesión la absolución de Dios a través del sacerdote entonces están dignos de recibir la Santa Comunión también dijo esa es la piedra angular de la conversión que está llamando lleven también los santos sacramentales que hemos discutido no condenan aún las mediocridades que ustedes ven que provienen del Vaticano recen para los enemigos de Dios recen para su conversión mi amigo John Henry Weston que os pido también de rezar por él es un hombre excepcional es un chevalier caballero caballero pero yo lo llamo chevalier de los tiempos modernos marianos dedicados a la Virgen él siempre se pone en sus rodillas y reza para un papa que cree es herético y reza para él y se someta a su autoridad yo no digo que creo yo no comparto mis opiniones las tengo pero no las comparto rezo para un papa que creo que está cometiendo nada más una colección de errores contrarias a la doctrina de la fe y contrarias a las enseñanzas de sus predecesores recemos para él no condenamos no tengamos la condamación fácil y relativo al padre Michel Rodríguez estoy impaciente de hacer el nuevo show con nuestros huéspedes para explicar lo que sucedió en relación a una profecía que anunció que no tomó lugar pero que yo me enterré cuando fui a Quebec en frente de los testigos porque no ocurrió porque la cosa cambió gracias a la inmensa el inmenso volumen de oraciones alrededor del mundo de gente que habían escuchado esa profecía y el 28 de diciembre del 2022 durante una santa misa el padre Michel Rodríguez recibió locución que su hijo Benedicto nunca iba a ver el año 2023 se murió un par de días después después la misa lo anunció a todo el mundo hablé con la gente que ha dado testigo todos los que lo han abandonado porque fue totalmente abandonado y atacado difamado ¿no? lo hicieron sin darle ni un chance de explicarse nadie estaba solo yo al empiezo cuando escuché eso y termino yo sé que estoy tomando demasiado tiempo os pido perdón pero me siento tan confortable con los ¿saben qué? les voy a admitir otra cosa les voy a decir un secreto que vosotros no van a repitar ¿vale? vale yo me siento yo me siento mucho más confortable con los hispanos y con los anglosajones vosotros son tantos como nosotros franceses pero os voy a y termino con eso cuando he visto yo como muchos de vosotros he visto la colección de mensajes que el padre Michel con su risa fácil estaba dando ¿no? en 2020 yo creo justo antes COVID y me encantó me pareció no había visto yo aunque no soy padre no había visto ninguna contradicción y el hombre me parecía sumamente bueno ¿no? cuando aprendí como todo el mundo que la profecía que había dado relativo al Papa a los Papas Francisco y Benedicto no ocurrieron como lo anunció me he hecho preguntas pero no lo condané yo me estaba diciendo debe haber una razón y de repente he visto en el internet otros hombres de la fe religiosos sacerdotes hombres que comentan en podcast que empezaron a acusarlo aún propios amigos que lo apoyaron de repente no lo apoyaron más lo sacaron de su website lo que en sí es una declaración ¿saben cuántas veces yo tuve que defender al padre Michel porque sus ancianos amigos dijeron ah no no esta esta cuenta este podcast ya no lo ponen más entonces debe haber una razón y no lo no lo condenaron pero dicen que ha habido alguna controversia que no lo pueden apoyar más es a mí me pareció muy vil señores os hablo como si tuviéramos el mismo apellido todos vosotros no sé cuántas personas hay aquí pero os hablo como si seríamos todos Eral ¿verdad? bueno os voy a decir la cosa me recordó enormemente lo que yo había visto con el padre René Lortin 25 años antes cuando atacaron a los niños difamaron los niños de Medjugorje de todo tipo de sinvergüenzuras y el padre René Lortin fue único a defender a los niños contra el arzobispo de Moshtar que acusaba a los niños no porque creía que los niños eran malos pero porque había una guerra entre el orden franciscano y él en lo que quien tenía que mantener la protección de los niños los niños querían quedarse con los franciscanos el arzobispo quería la gloria eso fue una guerra entre ellos nadie sabe eso Pablo René Lortin lo vi hablando de Medjugorje sí sí de Medjugorje Pablo René Lortin los defendió le defendió a la manera francesa con capa y espada ¿vale? bueno cuando yo he visto que nadie tomó la defensa del padre Michel Rodríguez me recordó tanto los abandonados no solamente la traición pero gente que lo atacaban otros sacerdotes yo llamé al padre Michel como soy francés me iban a contestar y me contestaron con el acento de Quebec ¿aló? ¿sí? ¿bonjour? ah sí buenos días me gustaría hablar con el padre Michel mi nombre es Xavier Héral ¿podría hablar con él por favor? ah sí sí hablé con él y bonjour mon père mire perdóneme usted no me conoce de Adam ni de Eva pero usted es Xavier Héral sí sí lo he visto varias veces ah gracias mire padre perdóneme tomar la libertad que les he dicho al padre Michel la libertad de llamarle así sin anunciarme ¿no? pero perdón usted sabe se da cuenta que usted es sujeto de enorme cantidad de ataques de insultos de difamaciones de todo tipo o sea es un es es muy vil digo sí sí lo sé pero usted sabe con la risa me dijo yo estoy con Dios entonces ¿qué más puedo pedir? y soy el padre y yo le contesté perdóneme padre entiendo y es muy sano su reacción pero usted sabe como decimos en Francia los que los absentos nunca tienen razón y su silencio va a ser interpretado como una admisión de culpabilidad usted ha trabajado mucho si usted sigue callándose la gente va a interpretar eso como su admisión que ya le agarraron la mano en el bolsillo una admisión de culpabilidad le ruego de considerar de defenderse si usted quiere hablar yo le obtengo una cita con mis amigos John Henry Weston o con Marshall Taylor lo que sea pero le ruego de por favor pedir a nuestro señor que le guíe y de considerar mi oferta porque me parece muy vil yo estoy escandalizado de esta gente lo que están haciendo de tomar una piedra echarle sin darle a usted una oportunidad de defenderse entonces el padre Michel empezó a darme explicaciones y yo le dije padre usted no entiende usted no me debe explicación a mí le digo eso para usted para que se explique se defiende públicamente entonces el padre me dijo Michel sí sí pero yo quiero que usted sepa entonces he dicho ah bueno de acuerdo y me explicó os explicaré los detalles en el show después habló con el dios padre eterno que el cual le dijo sí anda anda y explícate pero con tres canales el primero que me contestó enseguida fue John Henry Weston ni conocía padre Michel pero me conocía y yo le expliqué lo que sucedió me dijo Xavier tú tienes totalmente razón mañana te hacemos la cosa 24 horas la cosa me dijo me organizo la situación yo he dicho John Henry me dice John yo no quiero aparecer porque yo no quiero aparecer como el babysito del padre Michel no será bueno para él que se defiende solo mostrará que no tiene frío en los ojos es una expresión francesa que no tener frío en los ojos quiere decir no tener miedo digo ah no 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 tú te pones tú lo presentas y das tus conclusiones al final le dije de acuerdo hombre lo hacemos así vale entonces el padre Michel fui maravilloso habló un inglés roto peor que mi español su inglés lo que me hace sentirme muy bien me gusta estar al lado suyo porque yo lo siento muy bien cuando hablo inglés porque su su inglés es atroz pero siento entender siento perfectamente entender y muy inocente la cosa cambió de un día al otro ¿no? de repente el día siguiente fui la gente de Heart and Refuge con la señora Monique que la invitó habló dos horas el pobre Michel Rodríguez estaba tan falcanzado no se recordaba su nombre al final y finalmente la tercera persona era nuestra amiga en común Bacon y yo tenía miedo para ella para decirle la verdad porque se ponía en la línea de fuerza ella y yo la quiero mucho porque es un alma nada en ella es malo nada es el plástico en ella es muy espontánea espontánea o espontánea y enseguida organizó la cosa y tuvo mucho éxito ella también el padre Michel la quiere mucho también y ella el padre Michel ha visto la cruz encima de Christine Bacon y de y de Monique también la cruz de luz estaban las dos muy emocionadas pero en fin la situación se arregló hasta un punto ha sido mire mi padre me decía siempre en todas guerras en Francia hay batallas hay que atacar en frente con la sombrisa en frente me decía papá con panache con panache entonces muy francés en fin les pido perdón he abusado de vuestro tiempo ustedes son maravillosos adelante no tengo no estoy cansado cuál es el signo del eclipse y en los tiempos en tiempo cómo ves todo esto lo pregunté a padre Michel eso es muy serio relativo al eclipse primero y después vamos a lo más serio el aviso el eclipse mire hay muchas coincidencias que son difíciles de ignorar yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo para los Estados Unidos no hablo de México porque no conozco todavía muy bien la geografía vuestra yo sé dónde está en un mapa internacional la parte norte de la república mexicana yo sé dónde está en un mapa internacional no soy americano soy francés en nuestra educación es como los gringos no pero sé si sé si dice que sé si dice que el eclipse empezó en la parte superior del país exactamente de vuestro país en México bueno para los Estados Unidos yo sé que empezó a partir de Texas y pasó encima de una ciudad que se llama Jonah como el profeta de Jonas y de ahí subió hasta casi nueva Inglaterra pasando encima de siete ciudades que tenían por nombre Ninive Ninive repiéntanse siete veces exactamente entonces eso fuerza uno a hacerse preguntas hay que admitir es increíble uno tiene que hacer cuidado al no ser supersticioso tampoco pero Dios se ha pronunciado en varias oportunidades aún en la Biblia a través de movimientos astrales empezando con la estrella de Belén o en Fátima hablando de la que tomó que iba a ser el signo de la segunda guerra mundial y eso tomó lugar un año antes la invasión de Polonia mi abuela en Normandía estaba se recuerda como si fue ayer en 38 mi madre que era su hija estaba todavía durmiendo salió del manual estaba en Normandía miró y se podía leer un periódico con la luz de la que se llama Aurora Boreal si en español y eso nunca baja tan bajo hasta Norte Europa es increíble entonces no me sorprendería que el mensaje por lo menos me parece lógico de pensar y yo creo conociendo el padre de la Agotá o sea nunca se debe hacer hablar los muertos cierto pero me parece que estaría de acuerdo conmigo si viene de Dios el mensaje es claro conviértense como la gente de Nive se convirtió cuando todavía hay tiempo si no prepárense para pagar las consecuencias la última pregunta que usted hizo algo importantísimo nosotros tuvimos un eclipse igual en México hace 33 años 33 años y además del 8 de abril al 19 de mayo que es Pentecostés son 40 días exactamente eso es otra gran coincidencia se me olvidó esa pura verdad entonces eso es difícil ignorar hay que admitir y no creo que sea supersticioso uno puede hacer un paso atrás y observar y llegar a conclusiones es bastante difícil ignorar en relación a la otra pregunta que usted hizo el aviso y el calendario de eso bueno voy a terminar os voy a contestar con esto y eso es sumamente importante y tiene que ver con Marie-Julie Janine y después perdón por el tiempo no se preocupe no te preocupes Javier y eso es extraordinario lo que os voy a contar con Marie-Julie Janine cuando yo estaba escribiendo el libro había una profecía en el cual Marie-Julie Janine decía que el empiezo del desarrollo de todas las profecías iban a tomar lugar entre el año 80 83 y después otro mensaje mencionó el año 84 pero todavía solamente mencioné 80 y 83 y yo me estaba diciendo Dios mío ¿qué quiere decir el año 80 y 83? ¿qué puede ser? y de verdad estaba haciendo así con mi cabeza por meses tratando de entender no podía ser el siglo XIX ni el siglo XX ni todavía el siglo XXI no hacía sentido tenía que haber un punto de referencia al cual nuestro Señor se refería no hacía sentido de otra manera y en fin estaba llegando al final después de mucho tiempo de búsqueda y de estudios llegué al final del texto de Marie-Julie Janine del capítulo S y finalmente estaba escribiendo una otra profecía que nuestro Señor había dicho diciendo que el día llegaría en el cual exhumarían tanto el cuerpo de Marie-Julie Janine como el cuerpo de su hermana que le ayudó y que era también una santa y que durante esa exhumación iban a encontrar los dos cuerpos incorruptos vale pero nuestro Señor anunció también que en el cuerpo incorrupto de Marie-Julie Janine iban a encontrar su corazón todavía lateando wow eso ocurrió solamente una sola vez en la historia de la iglesia católica y fue con Santa Juana de Arco cuando la quemaron encontrar nada más que su corazón lateando la quemaron otra vez su corazón todavía que era incorrupto y lateando lo botaron finalmente al río de la Seine igual con Marie-Julie Janine en ese momento yo me he dicho voilà debe ser esto el punto de referencia el año de la muerte de Marie-Julie Janine ella murió murió durante la ocupación alemana en Francia en 1941 ahora cuando agregan ustedes 80 años en 1941 llegamos al año 2021 claro y el año 2020 y agregan 83 años en 1941 llegamos al año 2024 y qué pasó entre esos años número uno 2021 fuimos al zenith se dice el zenith al tope de la pandemia la primera vez en la cual la primera vez en su historia la iglesia católica cerró la inmensa mayoría de todas sus puertas de todas las iglesias del mundo entero increíble qué pasó en 2022 lo impensable Rusia empezó una campaña lanzó sus brigadas blindadas encima de Ucrania arriesgando la tercera guerra mundial qué pasó en 2023 la guerra que era inicialmente entre Rusia y Ucrania se transformó en una guerra mundial Roxy a través de las fuerzas de la OTAN que estaban dando millones de combustibles municiones y euros a Ucrania y una coalición de facto entre Rusia Irán Corea del Norte y lamento decirlo China eso no era más una guerra desde 2023 entre Rusia y Ucrania pero entre esa coalición y la OTAN esa es la tercera guerra mundial Roxy de acuerdo pero es una guerra mundial y finalmente el año 2023 se terminó con la expansión de la guerra con el Medio Oriente con la ataca de Hamas contra Israel y Hezbollah en el sur de Líbano en el norte de Israel en el cual se está todavía propagando una guerra que encuentra los intereses de todo el mundo Israel porque ahora tienen pretexto para darles a los palestinos y a conquistar más terrenos en el West Bank y en el Gaza Strip un asunto que es perfectamente en sincronización con los intereses del mundo islámico porque recuérdense que antes del asunto de octubre el Saudi Arabia se estaba acercando diplomáticamente de Israel son Wallabites los Shiites de Irán y los Sunnis de Siria no estaban de acuerdo con la idea que el mundo musulmano estaba profundamente ya dividido pero con Saudi Arabia que se estaba acercando a Israel era un escándalo esa guerra ya paró con todo eso y unificó por la primera vez el mundo Wallabite con los Shiites y los Sunnis contra Israel y sus aliados hacia perfectamente los juegos de Islam perfectamente los juegos de Israel lamento decirlo perfectamente los juegos de Francia y de los Estados Unidos y de Inglaterra porque desde años sabemos que Irán está enriqueciendo un arsenal de Uranium para crear un arsenal nuclear nunca tuvimos un real pretexto para bombardear ahora lo tenemos ahora lo que es importante también Javier es que la invasión de Hamas a Israel fue el día 7 de octubre el día de la batalla de Lepanto si ignorar nosotros los hispanos no lo podemos ignorar bien dicho no deben ignorar o olvidar lo inolvidable porque es la batalla entre occidente y oriente es decir entre el mundo islámico y entre el mundo cristiano y esto fue pensado perfectamente a 07 de octubre ellos lo pensaron perfectamente hombre usted conoce el milagro de esa batalla naval si si de la Liga Santa ¿conocen el que el Cristo se movió del barco admirante de la flota austro-hungaria? cuéntamelo eso porque cuéntamelo cuéntamelo deben saberlo porque es un milagro del cielo usted sabe que la flota austro-hungaria católica o sea en el tiempo era de lejos inferior a la flota musulmana era una batalla perdida de antemano vale pero sin embargo con valencia y poniendo la fe en Dios la flota cristiana se acercó de la flota musulmana la ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? la ¿cómo se dice? la quilla la quilla del barco almirante austro-hungario tenía un crucifijo con el Cristo así en la cruz inmediatamente el sultán almirante de la flota musulmana mirando eso como un insulto ordenó todos los barcos de primera línea hacer fuego en el Cristo en el corpus del crucifijo del barco almirante austro-hungario hicieron ninguno si aún se acercó de lejos o de cerca del corpus salvo uno que se dirigió encima derecho al Cristo y el Cristo hecho de madera se movió y el objetivo se cayó encima del barco sin apenas tocarlo y el Cristo se quedó así se movió esa cruz de barco como dice usted en español perdóneme está todavía en el museo militar de Viena y la victoria fue austro-hungaria ¡Wow! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! y la otra y la otra el otro evento importante es que Juan de Austria llevaba una de las primeras copias del ayate de la Santísima Virgen de Guadalupe en su barco ¡Ah! ¡Ve! que no sabía eso eso es admirable y claro que el Papa había convocado a que todo el mundo rezara el rosario entonces si no no hubieran ganado entonces quiero quiero terminar porque yo sé que he abusado de vosotros aunque me encantó hablar con me siento en casa con vosotros quiero decirles lo siguiente antes de ser francés y eso lo digo de corazón soy católico y eso me hace a todos vosotros vuestro compatriota ¿no? y termino nada más como decía mis ancestros en Francia bajo el rey Luis XVI mi alma a Dios mi vida al rey mi corazón a María y mi honor a mí ¿vale? muchísimas gracias muchísimas gracias viva la Francia viva la Francia viva la Francia y viva el México me exige pues en tiempos estamos ya en tiempo cero eso es lo que nosotros en este canal siempre decimos estamos en tiempo cero tenemos que prepararnos y estar listos para para esta gran batalla la batalla de los últimos tiempos y pues estar preparados significa no tener miedo y estar listos para para poder dar testimonio del Señor si el Señor nos lo pide de diferentes maneras pero sobre todo estar seguros que vendrá el triunfo de Cristo de Cristo Rey el reino de Cristo sobre la tierra el reino de la divina voluntad que tanto hemos esperado y que tanto nuestro Señor nos ha anunciado sí y Javier te ofrezco revisar bueno a la audiencia les ofrezco revisar sus preguntas y una vez que tenga yo una relación de sus preguntas te busco Javier para agendar una nueva charla una donde podamos dar respuesta a las muchas preguntas que tenemos y la otra que serían dos para platicar el tema con detalle de padre Michel Rodríguez porque no solamente si lo quieres traer Javier y quieres que él hable yo feliz porque lo quiero muchísimo le debo muchísimo nosotros hemos hemos pasado todas sus profecías aquí y lo hemos defendido muchísimo muy bien o sea lo apreciamos realmente eso es a vuestro honor ustedes fueron unos de los muy pocos y os felicito de verdad eso dice mucho de vosotros el padre Michel recibió por instrucción de no más aparecer en entrevistas de podcast hasta el día en el cual Dios lo llamará a hacerlo para pedir a los fieles de prepararse y eso es la respuesta a su segunda pregunta el aviso voy a terminar diciéndole lo que el padre Michel me dijo y por eso que mencioné Marie-Julie tenemos entre 21 y 2024 padre Michel la última vez que hablé con él hace menos de dos semanas me dijo que es inminente vale quiero también agradecer si ustedes me lo permiten a Carlos que me tradujo mi libro del inglés al español Carlos es un profesor de ley canónica en la ilustrísima universidad de Salamanca en España yo ha leído mi libro en inglés y de repente me manda yo no sé cómo ubico mi email porque mantengo mis coordenadas sumamente secretas para tener paz pero ubicó mi número mi email me lo mandó por PDF format el libro enteramente escrito en castellano sin pedirme un euro eso es la providencia divina y lo llamé lo llamé le dije mire profesor le agradezco me dijo te pido nada más dos cosas Javier que no menciones mi nombre y que solamente reces por mí y ese hombre lo llaman nada más Carlos es excepcional yo sé que escucha mucho los canales españoles le mando mis agradecimientos y pido a vuestros telespectadores que recen para él que recen para usted don Alejandro para la señora Valderrama también no es fácil la misión de estos señores es muy difícil se están exponiendo públicamente recen para ellos por favor y si no es una imposición os pido también vuestras oraciones para mí y para mi familia hola os agradezco mucho con todo cariño Javier antes de que te despidamos permíteme dar una información primero de la película les confirmo ya formalmente que la película la mezcla de sonido que nos hizo favor de compartir Juan Carlos algunas escenas y algunos videos en el estudio Next Daniel Quiroga el director de este estudio ya terminaron de hacer la mezcla de sonido y eso ya nos pone un paso adelante por otro lado también yo quise hacer una pequeña observación en los subtítulos al español porque recuerde que la película del gran aviso se hizo en inglés quise hacer una pequeña afinar un detalle que teníamos ahí en subtítulos y me dijo Juan Carlos dice ya está cerrado entonces con toda formalidad les digo que la película ya está cerrada ya están los subtítulos en español ya está la versión en inglés ya está la mezcla de sonido les ofrezco más detalle lo que sigue yo asumo que lo que sigue ya es que entreguemos la película a propiedad intelectual y a la secretaria de comunicación en México para obtener los permisos de distribución de exhibición y de distribución así que pero seguimos necesitando de sus recursos seguimos necesitando de sus recursos para que podamos concluir las traducciones en los idiomas que queremos y como se habrán dado cuenta en este programa es importantísimo que nos preparemos y la película del aviso tiene como propósito movernos a la conversión movernos a la conversión y voltear los ojos a Dios y estar en gracia si los sacramentales por supuesto que los demonios verán si estamos en gracia los demonios verán a la mismísima Virgen María al mismísimo Jesús a su preciosísima sangre y no nos tocarán pero lo que tenemos que verdadera o sea lo que tenemos que hacer verdaderamente es esta conversión interna y dicho esto comento rápidamente la información que está compartiendo Ceci les recuerdo de entrar a santuarioscatolicos.com para que nos acompañen a una peregrinación a Jaime Gutiérrez a Claudia Chávez y a su servidor el próximo 21 de julio al 11 de agosto visitando santuarios en Francia en España en Italia y vamos a ir también a bueno Portugal por supuesto y vamos a ir a Međugorje entonces son 21 días 20 noches la información la tienen en www.santarioscatolicos.com no se olviden de comprar el libro de verdad que les mueve a reflexionar ya saben mi historia no soy el único que una vez que leímos ese libro tuvimos una conversión de 180 grados así que Javier muchísimas gracias gracias Ceci por los ayúdame espérame un momentito que pueda quitar esto si 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 ya se me fue pero aquí veo muchas preguntas que piden donde ubicar mi libro me dan permiso de mostrarlo una vez más por supuesto eso es revelación y se puede conseguir presentamente con Amazon ahora la gente de Amazon se equivocaron con la letra para mostrarles a qué punto el diablo está tratando de sabotear esto no la letra es chiquita me dijeron que esta semana ya lo van a poner en un format regular pero lo pueden comprar en Amazon y ahí está todo todos los detalles todo lo que hemos discutido y más que no hemos todavía discutido se llama revelaciones y no me gusta hacer esto es demasiado comercial pero no es para ganar dinero sino es la única razón por qué este libro ha sido hecho como le mencioné al empiezo es para decir merci a Dios y especialmente para que vosotros puedan escuchar y leer el mensaje que desde un empiezo a un tercer secreto de Fátima que la iglesia escondida está ahí entonces ahí está todo y para que para que vosotros lo lean y actúen con vuestras vidas de acuerdo a las instrucciones del cielo bueno sé tú muchísimas gracias y un millón de gracias por todo yo antes de despedirte déjame decirte que la gente tiene la costumbre de visitar la página de www.elgranaviso.com y si le agregan diagonal libro encuentran el libro del aviso entonces te quiero comprometer a que pienses si quieres sumar ahí este libro y para pues ahí hay un caminito que la gente se sabe a través de este otro plataforma que se llama Mercado Libre vale gracias muchísimas muchísimas gracias Javier muchas gracias pues tuvo a vosotros ha sido un placer te vamos a citar otras meses y cuenta con nosotros y si quiero decirte algo nosotros yo en lo personal estoy convencida que el Señor utilizará este medio para avisar porque nosotros hemos sido lo más dóciles que hemos que hemos podido a lo que Dios nos ha pedido sobre todo la Santísima Virgen para salvar a sus hijos porque llora la Virgen llora llora por todo el mundo pidiendole a sus hijos que regresen entonces nosotros queremos que sepas que llegado el momento de que tengamos que avisar lo que Dios quiere que avisemos nos lo haga saber y lo hagamos a la hora que sea a la hora que sea entonces está preparada para eso vale yo sé porque hablo con el Padre Michel todo el tiempo le voy a preguntar mire hacemos lo siguiente hasta ahora yo sé por seguro que John Henry será el primero a propagar eso con también Heart and Refuge a través de Nickton Bull y Christine Bacon lo quería hacer también con Doug Berry de Gravity y también voy a pedirlo con vosotros y también con Luis Román estamos haciendo estamos preparando un show que se llama voy a tener por título Join Join the Clans ustedes conocen Michael Matt de un podcast americano The Remnant es un hombre me hace mucho reír porque es muy vehemente y él quiere reunir los clanes de diferentes podcasts porque siempre hay unos cambios unas diferencias vamos a ver si hacemos eso yo quiero organizarlo y quiero hacerlo con los mejores o sea que yo he conocido por lo menos y si ustedes quieren me pondré en contacto con vosotros pero sí en relación a padre Michel Rodríguez le voy a mencionar y le voy a pedir que se haga a través de vosotros también del padre Razo mexicano también y del padre y de Luis Román que ha sido un hombre excelente nosotros nos conocemos muy bien el padre Juan Razo nos conoce muy bien nos conoce incluso personalmente lo que tú decidas Javier pero nosotros estamos abiertos si quieren ustedes hacer un programa donde participemos todos yo encantada de participar también Alejandro si es necesario hacer una mesa redonda donde hablemos de estos temas porque muchos nos preguntan aquí en la audiencia que por qué en la iglesia no les dicen nada de esto difícilmente les van a decir esto muy difícilmente muy difícilmente el argumento que van a escuchar es todo eso es muy sensacionalista hay una respuesta para ese argumento la respuesta es la siguiente madre que hay más sensacionalista que un dios que mande a su hijo a nacer a través de una virgen que alcanza los ciegos que puedan ver que hagan los sordos escuchar que resucite nada más que los muertos que caminen las aguas que multiplique los panes que bendiga a sus persecutores mientras que lo crucifican y que resucite al tercer día que hay más sensacionalista que eso nuestra fe tiene sus raíces en el sensacionalismo porque el hombre es tan terco que es la única manera para a veces de hacerles entender la verdad de dios entonces ese argumento no es uno esa es la respuesta que hay que dar espero que ayuda muchas gracias gracias a todos que nos escuchan denle like que la gente lo escuche porque va a ser un instrumento para que muchas personas se den cuenta de donde estamos y sobre todo que se preparen y que adquieran el libro The Revelations es un libro muy bueno que todo el mundo tenemos que tener ¿por qué? porque es una enciclopedia de estos tiempos nos va a ayudar muchísimo a saber en donde estamos y a sacar también nuestras conclusiones y sobre todo que Dios nos va a hablar a través del libro desde luego que nos va a hablar así que muchísimas gracias Javier por estar con nosotros gracias Alejandro gracias gracias Javier a vosotros nos vamos a ir sin la salida porque no la sé hacer pero si no con una salida este punto se acabó ok gracias gracias